Buenas gente de YouTube, seguimos grabando Starfield y estamos en sábado, estamos jugando un sábado sabadete que toma ganigüete Tenía el early access de Starfield, ha venido una dana con lluvias enormes a Valencia y no voy a salir Y me dejan solo en casa todo el sábado por la noche, así que hemos dicho, pues vicio Como cuando éramos adolescentes, vicio Así que sábado por la noche, vamos a echar un par de horitas aquí en Starfield, ¿no? Muy rico, muy rico, ¿no? A ver, he estado indagando detrás de las cámaras, estamos en directo en la plataforma morada por pantalla completa Ahí estamos, ¿vale? Uy, estoy puesto en un sitio que no toca, ¿no? O sí toca Yo estaba puesto ahí, no me acuerdo, en este juego yo estaba puesto ahí ¿Qué dices? Yo no bebo, pero si lo hiciera, este sería un buen momento para tomarme una copa ¿Pero quién es este? A ver, una cosa, he estado investigando detrás de cámaras, ¿vale? Me he estado paseando por la ciudad y he llegado al sitio donde se venden las armaduras, gente, por fin Ya sé dónde se venden las armaduras, os lo voy a enseñar Salimos a la ciudad, ¿vale? Salimos a la ciudad Por cierto, el rendimiento del juego se va a la mierda, ¿eh? El rendimiento del juego se va a la mierda, lo he estado comprobando detrás de cámaras Y cada vez que inciendo el OBS, el rendimiento se va a la mierda Le he subido un poquito más los gráficos, porque lo llegamos a poner a medio Para que fuera un poquito tal, pero se lo he subido un poquito en algunas cositas, ¿vale? Textura y cosas así, porque, tío, tío, gráficos medios no puede ser, tío De todas maneras, el juego, aunque a nivel de luces y eso está bonito A nivel de textura y a nivel de modelado Me deja un poco ososo, como si fuera un juego de hace años, tío O sea, yo miro ciertas cosas Espera, te pongo a encender la linterna, ¿verdad? Sí, bueno, la linterna, es que la linterna es para verla, pero bueno Veo ciertas cosas, tío, y digo Es que el realismo del juego, el realismo de las caras El realismo de las animaciones Se queda un poco en Fallout 4 o algo así, ¿verdad? Tenía que volver a jugar Fallout 4 a ver si hay mucha diferencia Pero el motor gráfico de Bethesda Se le está quedando ya un poco anticuado, ¿eh? O sea, deberían de dar un salto a un motor gráfico un poquito más tal, ¿eh? No sé, las plantas estas serán 2D seguramente O no, son 3D, ¿no? A ver, son 3D creo, son 3D No sé Me... no sé Está bonita, pero falta gente Aquí falta ambiente, faltan pajaritos Falta, no sé, falta... Las rocas del césped son un poco... Es como que de lejos puede parecer bonito, pero luego sin plom He estado leyendo críticas Ya os hago un poquito de comentario, ¿vale? De esto He estado leyendo críticas del juego Por cierto, voy sobrecargado, ¿o que sí? A que sea que voy sobrecargado Sí, voy sobrecargado Vale, os voy a decir dónde había que vender ¿Es en el distrito comercial, creo que es? En el distrito comercial no llegamos a ir El distrito comercial está... No sé dónde está, vale Tengo que salir de aquí, ¿no? El distrito comercial creo que está a la derecha o algo así Es que esto es un lío, tío Porque mira, tenía que haber ido por ahí detrás seguramente ¿Vale? Nosotros antes íbamos por ahí Nos metíamos por las tiendas de ahí, creo, tal Que este es de la ropa Luego venía el no sé qué Este es de médico, además, creo Sí, medicina, tal Vale, por aquí Pone el distrito Embasi ¿De embajada o algo así? ¿Puede ser? Embasi Embasi, embajada No sé, ¿vale? Distrito Embasi No sé lo que es Pero si sigo caminando Me pone distrito comercial, creo que era Ahora lo veremos, ¿vale? Vamos a seguir caminando Pues eso, he estado viendo Dice Domper He vuelto, me he hecho speedrun De las dos últimas horas del juego Ahí, ahí, bien, Domper Nada, estamos en la ciudad del inicio, ¿vale? La ciudad del inicio Estoy aprendiendo a conocérmela Es una ciudad que Para mí Está bastante vacía ¿Vale? Está bastante Bastante Yo qué sé No sé Es una ciudad Los árboles no tienen ni siquiera Movimiento con el viento Las nubes sí que se mueven Pero se mueven de aquella manera Pero bueno Los árboles no se mueven con el viento Las plantas tampoco Bueno, mira Las plantas están moviendo Está moviendo Está moviendo Hay una puntita que se mueve Ah, pero mira Mirad el truco que han hecho con la planta Es un bucle Es un bucle de una animación así sencilla ¿Veis? No tiene movimiento de verdad de viento Es muy curioso, tío O sea, a nivel gráfico Y el agua tampoco es gran cosa A nivel gráfico El juego, de momento A mí no me sorprende mucho Yo sigo mirando y digo Ey, está bonito y tal Pero no es nada revolucionario A nivel de fuego Bueno, es volumétrico O no es volumétrico No, no es volumétrico Es una textura 2D que me sigue Me sigue la textura Me sigue la textura Por Vectera, por Vectera, por Vectera ¿Qué es? No me lo creo Coño, el fan adorador ¿Eres tú? Fan adorador ¿Verdad que eres tú? Comandante de la frontier Azote de la flota Hostia, qué voz más Estrella rutilante de constelación Que este era el per que yo me había puesto Que tenía un fan que me seguía, ¿no? Que lo podía unir a mi tripulación Era lo malo Que era un por culero Aparecía de vez en cuando Pero lo bueno era Que lo podía unir a mi tripulación Y tenía una persona más en la tripulación Si soy yo Deseas rutilante de nada Miembro y ya No te vas a hacer Qué bicho raro Azote de la flota Azote de la flota Voy a poner Oh, deja a un lado esa modestia Pero si saliste en la NSC Ah, sí Dobregas a la flota carmesí Salvas a un miembro de constelación Y les robas el corazón a millones No, a trillones de personas Trillones Y ahora estás aquí Trillones Tú a mi lado O sea, se supone que los humanos Porque eres tú, ¿verdad? Los humanos Hay trillones de humanos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Trillones de personas Trillones de humanos, ¿no? En la galaxia hay todo el rollo, ¿no? Pero se supone que en esta ciudad En este planeta En esta capital Lo que hay son 20 personas, ¿no? Viendo alrededor O sea, lo que quiero decir Es que esta ciudad Para mi gusto No representa lo masificado Que supone que está la galaxia Esta ciudad gráficamente No representa lo masificado Hasta la galaxia También la gente Se está defendiendo Diciendo que esto No es un simulador del espacio Y es verdad No es un simulador del espacio Es un juego de rol Que no quiere simular nada Por eso lo de las enormes Pantajas de carga Que nos cogemos otro rato De Estrella de Fuente Sí soy yo, le voy a decir Sí soy yo, ¿qué pasa? Entonces, el día de hoy Es una bendición Totalmente Por un momento No tenía claro Si eras real O solo otra alucinación Pero ahora que sé Que eres tú ¡Qué casualidad! Y eso que he estado A punto de irme A por un café A verte, ¿no? Pero he cambiado Mi rutina por un día Y aquí estás Casi parece Cosa del destino Ha cambiado su rutina Por un día Este es un acosador Dice, ya te digo yo Que no Es verdad Es obvio que es el destino Mira, yo estaba Yo estaba en mi mundo feliz Cuando te has acercado a mí Has cambiado tu rutina Ya te digo yo que no Insinúas que he buscado Datos tuyos ¿Te he rastreado Y te he seguido hasta aquí? Un poco Hay que estar mal de la cabeza Para hacer eso Tenía que haber sabido Qué aspecto tenías Aunque ahora ya lo sé En fin Que es un honor Conocerte O sea, este es un acosador Básicamente Te importa mucho Si te sigo un rato Necesitas Un compañero Vale, este lo podemos unir A nuestra tripulación ¿Qué digo? ¿Lo unimos? Claro que sí Todos los héroes Lo necesitan Después de ti ¿Lo unimos a la tripulación? A ver, dice que las características Están a la derecha Es que tiene un 1 En búsqueda de suministros Un 1 En discreción Y un 2 En levantamiento de peso O sea, básicamente Es una mula de carga Que, bueno Discreción tiene un poquito Y busca suministros ¿Vale? Dice, si vos necesitas En el piso de salón Yo te ayudo Sí, sí Asignado tu tripulación Bienvenido Rechazar Espera, espera Yo no he cedido a esto Rechazar Déjame en paz O si vas a ser mi compañero No deberías buscar un traje ¿Un traje? ¿Cómo que un traje? Vamos a decirle que busco un traje Es cierto Empezaré a trabajar en él De inmediato En cuanto aprenda a coser Hasta entonces Puedo ser tu compañero De entrenamiento Joder, qué pesado ¿Hay una academia Para que los fans Aprendan a estar a tus pies? Sí que la hay Se llama OnlyFans Eh Venga, que sí Bienvenido Ya, a tomar por culo Gente, metemos al fan, ¿eh? Metemos al fan, ¿eh? No te decepcionaré ¿Le podemos poner nombre? Eh Asignar a tripulación Frontier Jameson se llama Jameson, como JJ Al Alfa Centauri, nave Cambiar asignación del fan Adoradora Frontier ¿Vale? Y la Sara Hostia, Sara no está Sara es la polla, tío Sara, espérate Sara la asignó también en la nave, ¿no? Nave, nave y nave Ahora todos están en la nave Vale, todos están en la nave ¿Ok? En el puesto no hay nadie Y en el puesto actual En los puestos no hay nadie En la nave hay tres Tengo los tres en la nave, ¿vale? Ok Salimos Vale, pues ya tenemos Ya tenemos al fan ¡Uh! Este espacio Homenaje a los que fallecieron En la guerra colonial Gracias por su consideración No me empujes, cojones Vale, pues ya tenemos otro Vale, mirad Aquí debajo de este puente ¿Veis que ahí pone Distrito Comercial? ¿Veis que lo pone ahí? Vale, pues Por aquí es donde están las tiendas, ¿vale? Aquí es donde están Todas las El resto de tiendas Vamos, no las he visto todas Pero por lo menos aquí se venden las armaduras, ¿vale? Que teníamos un montón de armaduras Que no podíamos vender Pues por aquí es, ¿vale? Meter al loco en casa Y decir, voy a mirarte Va a mirarte mientras duermes Recoger tus pelos Acariciar tu barbita Y respirar el aire Que expulse Por cualquier orificio tu cuerpo Vale, aquí está el Instituto Comercial, ¿vale? Ryujin busca los mejores del presente Para construir un porvenir dichoso Kiosco de Ryujin Industries Postúrate para trabajar en el kiosco ¿Qué dices? Trabajar en un kiosco, tío Estamos locos, ¿qué? Vale, esto es un Distribution Center Esto es Galabank Esto es un banco Espérate, voy a ir corriendo Porque encima tenía lo de correr, ¿os acordáis? Outland Creo que era Outland ¿Puede ser? Creo que era Outland No me acuerdo si era por aquí, ¿vale? Había un sitio donde podía vender las armaduras Creo que era ahí, en Outland Esto es Infinity LTD Vale, creo que era ahí, ¿eh? Terra Brew Coffee Vale, vamos para acá El CO2, el CO2, el CO2 Voy a bajar las pulsaciones Recordad que tengo que correr mil sobrecargados Para que me dé el siguiente Vale, creo que es aquí, en Outland Aquí se venden las armaduras Pero ves que es un poquito lioso, tío Porque en el mapa encima En el mapa encima no me dicen ni dónde estoy ni nada Mirad el mapa cómo es Esto es el mapa Esto es el mapa Una serie de puntos O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer un mapa así, tío? Esto, ¿a quién le ayuda este mapa? Se supone que yo soy esto, ¿eh? Se supone que yo soy esto O sea, ¿tiene sentido? Pues yo creo que no, ¿eh? Que haya un mapa así Y dale Siempre que le doy a escape, tío Se va niveles para atrás Vale, vamos a entrar aquí El mapa es cero Sí, sí, totalmente O sea, ¿qué sentido tiene mapa? Vale, aquí es Mira el Barbas ¿Vale? El Barbas me vende y me compra armaduras Joder, el sonido Te doy la bienvenida Es el actor que hace de Shazam La cara es el actor que hace de Shazam Se parece un montón Vale, eso nos resulta muy tranquilizado O sea, él no usa las cosas que vende Como ya he dicho No vendería nada Que no hubiera recomendado gente Que viaja con frecuencia Claro, claro Y por supuesto Si viajan con frecuencia Significa que su equipo funciona Claro, claro ¿Querría ver lo que tienes? Sí, por supuesto Echa un vistazo Venga, va Vale, esto es lo que vende el tío ¿Vale? Tiene trajes espaciales ¿Vale? Que por cierto No hay ninguno que mejore a mí Sinceramente Pero si le doy a vender Tengo trajes espaciales ¿Veis? Puedo vender Que por cierto Tengo uno morado Aunque el morado me empeora ¿Me empeora? Sí, me empeora Este es mejor El morado este El morado este ¿Veis las estadísticas del morado? Es peor, tíos Aunque tienen Tienen habilidades especiales Por ejemplo Este dice Reduce el daño cuerpo a cuerpo Sufrido un 15% Y 25% La resistencia a corrosión Y el de abajo Reduce el daño cuerpo a cuerpo Sufrido un 15% Por eso ya podría ser mejor Y porque la masa Es mucho más pequeña De este que de este Pero me baja La resistencia térmica Me baja la resistencia física La de energía La de EM No sé qué es, tío Electromagnética Resistencia electromagnética Me baja todas las resistencias, tío Me sube un poquito la radiación La aérea y tal Pero Yo creo que voy a vender Yo creo que voy a vender este, tío Voy a vender este ¿Vale? Y de traje de pirata de asalto Voy a venderlo todo Que están bien En verdad tienen buena resistencia física Pero prefiero quedarme con este Ahora ¿Vale? Estoy ganando dinero, ¿no? Tengo 3.000 y pico Traje espacial ecliptic Que este es el mismo que tengo puesto ¿Verdad? Sí, es el mismo Solo que el mío además tiene un bonus ¿Vale? Valor 1.200 ¿Vale? Estos son mis créditos 35.000 Y estos son los créditos Del comerciante 2.300 ¿Vale? Es que digo A ver si lo estoy haciendo mal otra vez ¿Vale? Traje espacial de constelación Este es peor Hostia, este tiene mucha resistencia física ¿No? Pero claro Me quita resistencia Energética Es bastante bueno Este traje espacial de constelación Lo que pasa es que este tiene un perca Y bueno Y encima tiene menos masa este Este es bastante bueno Mucha resistencia física Ah, vale Hostia, pues me empieza a gustar este Un poco más y todo Es más barato Eso sí El hecho de que suba tanto La resistencia física Que lo sube 20 puntos La resistencia física Creo que me voy a quedar Con el traje A ver que este Reduce el daño cuerpo a cuerpo Sufrido un 15% Es que también este Reduce un 15% El daño sufrido cuerpo a cuerpo El traje de minería Este lo voy a vender ¿Vale? Este lo voy a vender Y entre estos dos Creo que me voy a quedar Con el de la constelación La verdad ¿Me lo puedo equipar aquí mismo? Comparar con tu equipo No Solamente puedo equipármelo O sea, solamente puedo Puedo Vale Dice El mapa de Dora Las probadoras Es mejor Es de simpos Sí Creo que este Este por el daño Sí Sé que este es azul Y en principio Debería ser mejor Pero es que Uf Este me quita mucha masa Y tiene mucha resistencia física Tiene mucha resistencia física Muchísima Y la resistencia física Es resistencia bala Básicamente Entonces Uf Bastante Bastante bueno No sé Dios La lógica me dice La lógica me dice Que me quede con el traje espacial De la constelación Pues venga Voy a vender este Ahí está Y me quedo con ese ¿Vale? Y ya está Munición Cascos Vale Los cascos también Tengo el casco ¿Este cuál es? El que tengo puesto es Casco de minería espacial ¿Este qué? Es un casco Espacial Que dice Reduce el daño Que infligen los enemigos robóticos Un 15% No Este es el único Que es mejor Casco espacial de constelación Este es el único Que es mejor Ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caño ¿Qué pasa? Caño Me voy a poner este Creo Me voy a poner este Porque me da más resistencia física Este lo voy a vender Estos dos lo voy a vender Aviso Recibirás menos valor Que el objeto Recibirás menos Menos del valor del objeto ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Porque no le queda dinero Porque no le queda dinero Vale, vale, vale Queto, queto, queto No le queda dinero Le quedan Le quedan 70 y pico Vale Voy a vender uno Solo Uno Vender Confirmar Vale, voy a vender uno Y me voy a quedar con el casco espacial de constelación Vale, listo Eh ¿Puedo comprarle algo? Vamos a ver si tiene algo No, no, esto es Me he metido en la Me he metido en la En la En el inventario de la nave Eh La verdad es que el inventario El menú Los menús del juego son Una puta mierda Yo lo sigo diciendo La interfaz es caca El tío me da un cortador Me da varios trajes Pero también están los que yo le he vendido Sí, también están los que yo le he vendido Eh Y cascos igual Y atuendo ¿Qué tal? Atuendo de chulazo Sí, pero ¿hay alguno que sea mejor? No, ni siquiera Ni siquiera azules Vale Vale No, no, no Que sabéis que no Eh ¿Por qué tengo puesto eso? ¿Por qué tengo puesto...? ¿Por qué tengo puesto esto? No No, no, no Traje Espacial de exploración Eso es Vale El traje Tengo puesto Traje protector Y el casco ¿Esto qué es? Casco gravapilas negro ¿Esto qué es? Me da cero a todo Y vale cero No, no vale cero Vale noventa y cuatro Dios mío ¿Por qué tengo puesto eso? Vale así, ¿no? Ah, porque este traje es bastante bueno Ya está Por eso lo tenía puesto Eh Mochila de carga A ver Tengo Ah, espérate Las armas las voy a mirar también Pues claro Lo mejor que tengo yo Mi dominio principal Son las pistolas Vale Me gustaría Me gustaría Vender también armas Pero a este tío Vender las armas Está complicado ¿Se le puede vender las armas a este tío? O a este tío no le queda dinero ¿Qué cojones? Me voy a venderle nada Vale, vamos para afuera Vamos para afuera Y ahora sí Vamos a completar la misión Eh El que vendía las armas Estaba en el otro lado, ¿no? El que vendía las armas Estaba en el otro lado Ahora no tendré sobrepeso, supongo Está teniendo el sobrepeso Se miraba Dios Dándole a la M Me salgo de este menú Sí El sobrepeso Ahora no tengo sobrepeso O sea, ahora puedo correr lo que quiera Que no me está contando ya Mirad Vale Mejor, ¿no? Yo he puesto el casco bueno No tengo puesto esperadero No me he puesto el casco El casco bueno Casco Este Este es el bueno ¿Por qué? ¿Este qué es? Técnico espacial Tal Eh Me quita físico Me quito daño físico Paso Paso Prefiero quedarme con lo que tengo Vale Ahora sí Ahora sí Y las armas pues ya me las apañaré Vale, tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Para allá Pero sí El juego La verdad es que está siendo bastante criticado Porque Al no ser un simulador Espacial Tiene muchísimas pantallas de carga Cada vez que entras en la nave Cada vez que sales de tu nave Digamos que el juego está instanciado Llegas a un planeta Y el planeta no es un mapa abierto No es un sandbox Sino que cada punto del planeta Es una instancia diferente Es un minimapa ¿No? O mini o maxi Pero cada Digamos que cada zona del planeta Es un mapa aparte Y para viajar de una parte del planeta a otra Tienes que teletransportarte Para salir del planeta Tienes que teletransportarte Entonces el espacio alrededor del planeta Que tampoco estás alrededor del planeta Sino que estás solamente En un punto alrededor del planeta En un punto No puedes salir de ese punto Eh O sea que no es un No es un No Man's Sky Que puedas viajar libremente con tu nave Vamos básicamente ¿Vale? Entonces tienes que teletransportarte Fuera del planeta con la nave Y luego tienes que teletransportarte A otro planeta Y luego tienes que teletransportarte A otro sistema solar Y bla, bla Ahora tengo que ir para acá ¿No? Ok Dice Se pensaron que era No Man's Sky Es un fallout Dice Chiso Ya Reponer fuerzas Y prepararnos para otra misión Hombre, claro Vamos a prepararnos para otra misión Pero ya Ahí tengo que venir aquí A hablar con este tío Estoy deseando conocerle Hola Paco Y tú debes de ser La última presa inocente Que cae en manos De nuestra familia disfuncional Eh Tú debes ser Sankoe Experto del colectivo Freestar No te pases Dejó la bienvenida No sea que me quede para siempre Intento ser profesional Se lo dices por eso Eh Y tú debes ser Sankoe Venga va Bueno, bueno, bueno Conozco alguna cara oculta De las lunas de Aquila Pero Si pretendes estudiar la historia a fondo Me quedaré dormido yo Antes que tú No le descuerda Hazme caso Coraco, por cierto Dios Qué mal rollo la niña Como se ha dado la vuelta a la cara Eh Don Per dice ¿Qué es el Star Citizen? Ese juego sí que pinta fuerte El Star Citizen Es una beta O una alfa Que lleva como 10 años desarrollándose o así Y sigue siendo un alfa Y se han gastado 600 millones Y sigue siendo un alfa O sea Star Citizen Ese juego que nunca será Básicamente ¿Vale? Eh ¿Qué es? No ¿Qué es de él? Pues eso Ese es el estatus ahora mismo De Star Citizen Ya está Eh Un placer conocerte Cora Un placer conocer a alguien Que se atreva a pilotar la Frontier Las animaciones de la cara Dan miedo, eh Cosas de naves espaciales Pero eso por el motor gráfico Que ya está antiguo No le metas miedo La Frontier es una gran nave De verdad Ahora vamos al lío ¿Te ha contado Sara Lo de la expedición? Solo que es del espacio De colectivo Freestyle Poca cosa Con tal de salir de ahí Ahí fuera Ahí me vale Yo igual En tierra firme No soy capaz de parar quieto Claro que sí Tarda mucho lo diablo Vamos a ir, Aquila El primer planeta habitado Ese se parece a Rosa María Sardáiz De lo que pasa Sí, sí Donde se encuentra Y no por casualidad Su capital La ciudad de Aquila Aterrizaremos en el espacio puerto De la ciudad Pero nuestro destino Es la frontera Es que el juego es literalmente Un Fallout, tíos De ahí han salido muchas historias Y tengo una pista Sobre una historia Que me hace pensar en algo Madre mía las bocas, loco En un artefacto Están muertas por dentro, eh Las bocas están muertas por dentro Además son negras, tío Por dentro, es realísimo Estoy a punto, vamos Como todos Todavía me estoy orientando Saldremos más tarde Algo que debas saber sobre Aquila Estoy a punto, Año Vale Nos vemos a bordo de tu nave Seguiremos hablando cuando lleguemos No se te ha dicho ni siquiera Cuál es mi nave Cuando aterricemos en Aquila Bajaremos solo tú y yo Si quieres dar alguna vuelta antes Cora y yo iremos de pasajeros ¿Tienes algo para mí? A mí más que Más que un juego de exploración Espacial O un RPG espacial Me suena a un mod de Fallout Super currado Que lo convierte en un juego De exploración espacial Porque es que como Todo huele tanto a Fallout Desde el motor gráfico Los controles La forma de De los diálogos Como interpretar Todo, 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 todo Y tú dirías Joder, es que está hecho por los mismos Ya, pero En principio Que esté hecho por los mismos No significa que Dos juegos ser clónicos A mí al menos me parece clónico Puedo ir a mi nave Instantáneamente, ¿verdad? ¿Viajar rápidamente A la viaje elegida? Sí Puedo viajar Es que puedo ¿Ves? Te puedes teletransportar Puedes hacer viajes rápidos Para todo No viajes rápidos O sea, teletransportes ¿Ves? Y ya estoy en la nave Ya está Ahora me levanto Espérate El tío viene conmigo Porque dice que venía Espérate Nos veremos en tu nave Pero claro ¿Viene el tío o no viene el tío? Vale, sí está aquí Hostia El fanático ¡El fanático! Está esto petado Parece una rave Despegamos Despegamos Esta parte de los controles Y eso sí que me gusta mucho Estar ahí fuera conmigo Es mejor educación Que la que cualquier libro Traditoria del escape ¿Has pensado siquiera En qué opinión Ella sobre la cuestión? De los dos Queremos que esté a salvo La única forma De asegurarte De que fuera esté a salvo Es que no sea parte de mirado Tío, los diálogos han continuado Mientras estamos Mira, mira, mira Los diálogos continúan, tío De vuelta entre las estrellas Madre mía Como ser celestial ¿Ves? Ahora nos hemos Dios Me está hablando el fan Todo el rato, ¿verdad? Guau, tío Esto va a ser un coñazo A ver Esta parte es bonita, tío O sea, esta parte A nivel gráfico Está muy bonita Pero yo ahora No estoy volando Es falso Es una falsa sensación de volar O sea, yo no puedo mirar Al planeta Y dar la vuelta ¿Vale? Yo no puedo entrar En la atmósfera del planeta Si quiera Yo por mucho que me acerque No puedo hacer nada Si yo quiero entrar en el planeta Tengo que darle a la M Al mapa Elegir en qué punto Quiero aterrizar Y aterrizar Son instancias Puesto de minería Puesto científico O por aquí Esto es lo único Que se puede hacer aquí ¿Vale? Y si quiero ir a otro planeta Yo no puedo ir Mirar para allá Y empezar a volar Y volar hasta allí ¿Vale? No Yo nada más que puedo volar A las cositas que tienen flechitas O sea, en este caso Esos que están ahí Esas flechitas que están ahí Son naves que están por aquí cerca ¿Vale? Por ejemplo, ahora tengo que ir para allá ¿No? Vale Tengo que ir para allá Pero yo no puedo acelerar E ir para allá Tengo que Dar a la M Darle al tabulador Para retroceder el zoom Ver a dónde tengo que ir Me dice Tú estás aquí Pues tienes que ir Le he dado al tabulador Tengo que ir a ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está la misión? No me queda claro A ver Espérate A ver si me he equivocado ¿Está dentro del sistema solar mío? ¿Dónde tengo que ir? Establecer rumbo Ya, pero ¿dónde está la misión? Me daba la sensación De que estaba aquí ¿No? ¿Me dice que vaya sol? ¿Dónde está el iconito de la misión? Lo he perdido Ah, vale Ahí yo lo veo Joder, arriba a la derecha No lo veía, eh Miradlo arriba a la derecha Ah, no, no lo veis Porque está la cámara Uf Pues está detrás Está detrás mía Espérate Voy a ver la cámara Para que veáis Porque veáis por qué no lo he visto Mirad 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 arriba a la derecha Ahí estaba el punto ¿Lo veis? Arriba a la derecha El punto azul Cheyenne Pues ahí tengo que ir Lo que pasa es que no me deja seleccionarlo O sea Puedo Ah, vale Porque me puedo mover con el wasp Me puedo mover Pero no puedo hacer zoom out No puedo hacer zoom out Puedo hacer zoom in Pero no puedo hacer más zoom out Entonces yo no puedo ver dónde estoy Se puede ver los diferentes sitios Y todo el rollo, ¿vale? Pero nada más Y lo que hay es esto, ¿eh? Básicamente No hay mucho más Vale, tengo que ir aquí Entonces Yo para ir aquí No puedo ir volando Sino que tengo que clicar Le darlo a la X Establezco rumbo Y... Ya está ¿Listo? Consumo de combustible Me dice Vale, pues tengo que hacer un salto De aquí a aquí De aquí a aquí Le doy a la X ¿Veis? Y me voy a teletransportar Y ya está Es... Le doy a la X Y ya está El juego lo hace solo todo No viajas tú, ¿vale? Es todo teletransporte Salto gravitacional ¡Pantalla de carga! Vale, hemos llegado Ah, no, estamos en Aquila Sistema Cheyenne Ah, sí, sí, estamos bien Escanea en progreso ¿Vale? Cuando llegas Te escanean Para ver si tienes contrabando Y si supongo que tienes contrabando Pues te ponen una multa Y te puedes defender atacando ¿Vale? Y entonces te pelearías Con las naves Que están por aquí patrullando Pero son estas naves O sea, básicamente No puedes moverte aquí Y dices Ah, pues llega otro planeta Pero ya, pero es que Esto es una falsa sensación De que estás enfrente de un planeta Yo no puedo ir Voy a ir al polo sur del planeta Y viajo para allá No, no puedes Siempre estás en la misma posición De hecho, yo ahora mismo Me estoy moviendo a velocidad 36 Y no me estoy acercando al planeta ¿Vale? Vale, lo que tengo que hacer ahora Es aterrizar en este planeta Entonces tengo que elegir Uno de los mapas Que hay dentro de este planeta ¿Vale? Porque este sistema solar Que por cierto, que chulo, ¿eh? Mira este sistema solar Que guay A nivel gráfico esto es bonito Y eso, a mí me gusta, tío Lo que pasa es que es verdad que Bueno Esto parece una estrella de neutrones, tío Pero no es Vale, tengo que dar a este planeta Tengo que elegirlo Tengo que estar en Ciudad de Áquila Clico Y le doy otra vez a la X Y otra pantalla de carga más Ya está Ya aterriza Ya está Velocidad 36, ¿qué? Sí, bueno 36% de la potencia del motor Supongo que será algo así Equipo listo para aterrizar Entonces Imagínate Imagínate esto Imagínate esto Aplicado a juegos como Por ejemplo Skyrim ¿Vale? O Fallout Donde tú no pudieras viajar Libremente andando por el mapa Sino que fuera Pequeñas instancias En las que teletransportas De un sitio a otro ¿Vale? Una ciudad con sus mapitas alrededor Siguiente ciudad con sus mapitas alrededor Pero no estuvieran conectados Sino que fuera por pantallas de carga De una a otra La gente se hubiera quejado ¿Sabes? Pues eso es básicamente Lo que han hecho aquí Vale, tengo que ir para allá Welcome to Aquila City Nueva ciudad A efectos de luz ¿Veis? Que está bonito, tío Está chulo Paco Vámonos de aquí Vale Aquí estamos ¿Todo listo? Porque cuando empecemos Voy a estar a tu lado Hasta que terminemos Nos falta una pantalla de cartas Hay que meterla Vale, comprendido Espera Primero tengo que ver un par de cosas Vale Comprendido, vamos Aquila es rey de los unos Creo que tiene que ver con un artefacto Es una especie de leyenda familiar Tras aterrizar en el planeta Solomon estuvo años cartografiando a Aquila Y vio en sus sensores Un trocito de vacío Como el que producen los artefactos Lo llamaban el nido vacío Decía que no iban allí Ni los animales salvajes de Aquila Hay que buscar ese nido vacío Y daremos con el artefacto Los mapas de Solomon Están a buen recaudo Se viene combate con bichos Creo Allí es a donde vamos Vale Sanko está disponible para tu tripulación Sanko es a tu compañero activo Vale Quiero ver como es Sanko Como compañero Si quiero ver como es Sanko Como compañero En habilidades no estará Ni mentero tampoco En nave tampoco En mapas cerrar tampoco En misiones quizás No Si quiero ver al tío Que tengo como compañero Estará aquí No Esto es la nave Aquí Esto es el mapa Entiendo Si Y cuando le doy a tabulador No me saca para afuera O sea mirad Mirad esto que confuso es Vale Cuando entras en el tabulador Vale Entras en el menú Y el mismo tabulador Es para salir Vale ¿Lo habéis pillado? Entrar Salir Le das Entras en armas Le das a tabulador Y sales Y sales Vale Tabulador es entrar y salir Vale Es un botón que vale para las dos Pues cuando entras en el mapa Y le das a la M Tabulador hace esto Y ahora otra vez esto Y ahora otra vez esto Y ahora por fin Se sale No tiene sentido que tabulador Que es un botón para entrar en el menú Y salir del menú Cuando estés en el mapa Te haga zoom out en el mapa Varias veces Le tienes que dar a la M Para salirte del mapa O sea es Confuso A nivel de controles Tenemos un par de problemas también Eso forma parte de la interfaz De los controles Cuántas veces para salir Sí, sí Buenas Tato ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vale Y ahora como puedo ver yo Cómo es este hombre Como compañero Toma Esto es para ti Uh me va a dar cosas No esperaba nada No tenías que darme regalos Muchas gracias Sí, sí Lo vi en nuestra última incursión planetaria Es parte del servicio Pero que es lo que me ha dado Pero no es para una propina colega No hace falta que le hicieras Tengo que coger cosas igualmente Coge cosas Como estudias en Argentina Si vienes a verme de vez en cuando A lo mejor encuentro más O sea que este te va dando cosas ¿No? Hierro añadido Me da uno de hierro al gilipollas Este es tonto Bueno ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es la misión? Tengo que ir para allá Para allá Publicación descubierta 20 de experiencia Aquí se pueden lootear cosas A ver En todo el juego de esto Hay cosas para lootear O sea si te vas fijando Tienes vendas Tienes cosas ¿Vale? A veces es robar Espera Hostia tú Por orden del mariscal Daniel Blake Te informo de que Hay problemas en Galvan Puede haber gente en peligro Así que es mejor que te apartes Aquí nunca te aburres Te conozco Eres Sam Coe El mariscal se va a alegrar De tener a otro comando De Freestar para ayudar Me temo que esa información Tiene ya Un par de años Dios maemia La señalización labial Es penosa Yo sigo diciendo Que creo que todo esto Es porque estamos en Early Access Cuando salga el día Save para todo el mundo Estamos todavía día 2 Vamos a hablar día 6 Para todo el mundo Y me tengo un parche Día 1 Yo creo que todo esto Rezo, rezo muy fuerte Porque todo esto Me tengo un parche De 200 millones de gigas Que lo corrija todo Incluso todo Pero todo Y entonces respiraré tranquilo Pero si no sucede así Voy a llorar muy fuerte Porque este juego Es larguito Y tal La voz de inglés No pase de cano Ya me imagino Hay gente en peligro Que lo echa una mano Lo tendré en cuenta Si hay gente en peligro Que lo echa una mano Venga va Supongo que eso Depende del mariscal La verdad Es que no va bien Estamos en un punto muerto Quizá no nos venga mal Algo de ayuda externa Vale Misión actualizada Atraco mal logrado Un atraco Es un atraco Vale, hay un atraco Espera, espera, espera Antes de empezar con el atraco Bien, le he dado la M Tabulador Tío, está el otro Comiéndome la oreja Que lo voy a mandar A tomar por culo en breve Voy a bajar Hasta el volumen De los diálogos Voy a entrar aquí En las armas Y me voy a colocar Las armas de otra manera Porque como me estoy Especializando en pistolas Sobre todo Aunque lleve también Metralletas Voy a colocarme las pistolas En los botones principales ¿Vale? Por ejemplo Tengo la solstice esta Vale, espérate Me lo puedo ordenar De otra manera ¿Verdad? Ordenar por nombre Ahora está ordenado Por daño Vale, por daño O sea, la que hace más daño Está arriba, ¿no? Vale Vale, pues la primera pistola Que tengo Tengo dos escopetas La madre que me parió Tenía que la he vendido Joder Bueno, no pasa nada Ya lo venderé Y esta escopeta Esto es de energía Tampoco me hace falta Bueno A ver La pistola buena es esta Le voy a dar a la B Y la voy a poner en el 1 ¿Vale? La siguiente pistola buena Que tengo es ¿Dónde está la pistola? Tengo otra No tengo otra pistola por aquí Esta Esta pistola Esta usa daño físico Munición de 7,7 Lo uso en el 2 ¿Vale? Y ahora tengo en el 1 Un arma que usa Energía de 1,5 kilovatios Y una pistola Que usa munición de 7,7 Y luego ya Voy a usar la escopeta buena En el 3 ¿Vale? Que esta usa cartuchos Y Una metralleta o algo A ver Malstorm Esta usa 6,5 Por tanto, bien Pero tengo un Malstorm mejor Porque tenía uno Tenía un Malstorm Ah, es este El Malstorm Bueno Vale Pues este lo pongo en el 4 Y la metralleta esta Esta está modificada El daño aumenta A medida que se reduce La salud Bueno Pero tiene menos alcance Voy a usar entonces este Este usa 7,7 milímetros Entonces no sé si me interesa Porque la 7,7 No, no, no Espera, espera Espera 7,7 ya uso esta Esta usa 7,7 No, prefiero gastármelo en esta Eh, puedo usar otra cosa El cortador por ejemplo El cortador El cortador El cortador es bastante bueno Fuera de coña que el cortador Pega unos churrazos de cojones Y luego tengo aquí Esto que usa Láser de 3 kilovatios El Equinox este El Equinox Lo voy a poner en el 6 Y así llevo 6 armas a distancia Y ahora para el cuerpo a cuerpo Voy a ponerme el hacha Esa de los huevos Bueno, tengo aquí un cuchillo Que no veas como mete esto Mete 12 de daño Y el hacha El hacha mete 17 El hacha parece mejor 20 de daño a robots Esto, bueno Voy a ponerme esto En el 7 Y el cuchillo En el 8 Y ya está ¿Vale? Es la escopeta de energía ¿Qué escopeta de energía? ¿Esta? No, no tengo ninguna escopeta de energía Ah, esta es una escopeta de energía Esto, esto Ah, pero esto es una escopeta entonces Láser de 3 kilovatios es de energía Vale, guay Pues nada Vale, ya está Vale, con eso Con eso ya lo tengo todo perfecto Sí, voy con pistola Si alguien se mueve hacia el edificio Mato a un rehén Hay un atraco aquí, ¿no? Mariscal Daniel Blake Si encuentras a alguien En quien pueda confiar A lo mejor Vale Puede confiar Ni tú Ni nadie de los comandos Ni nadie de la guardia de la ciudad Vamos a entrar ahí, ¿eh? Vamos a entrar ahí Vamos a reventarlos ¿Quién quieres que traiga entonces? Ni se te ocurra acercarte Parece que vendría bien algo de ayuda No quiero ser mal educado Pero no te conozco Y ahí tampoco Por favor, retrocede Esto es Aquila En toda su esencia Aquí uno no se aburre Sí, eso ya me lo has dicho dos veces Desde que hemos llegado Tenemos aquí Sam Kou ¿Cuánto tiempo? No me hago ilusiones Con que hayas vuelto Para recuperar la placa ¿Verdad? Mira, Sam Para que lo sepas No te culpo Está hablando de espalda Porque yo me he puesto de espalda a él Aunque otros puede que te den Otro tipo de bienvenida Otro tipo de bienvenida Gracias Es un detalle que digas eso Supongo que me merezco Esa bienvenida Pero agradezco el detalle Parece que tenéis un problema Y aquí mi colega Puede ser la respuesta que buscáis Dios mío Es que se queda con la boca callada, tío Confiaré en tu criterio en esto Algunos de la banda de show Intentaban... Confiaré en tu criterio en esto Ya está Pero un guardia les pilló Tomaron de rehenes A todos los que estaban dentro Y ahora montan guardia Para que no les hagamos nada Usan el intercomunicador para hablar Que sí, vamos Que entre y tal Parece que le han jugado bien Qué vergüenza La banda de show Yo tendría que haber exigido algo No quieren hablar conmigo Dicen que no confían en la autoridad Quieren a alguien neutral Venga, dale En otras palabras No tenían un plan para esto Y están mareando la perdiz Hasta dar con uno Puede que yo les haga entrar en razón Si entro sin que me vean Me los puedo cargar rápido Quizá tengamos que recurrir a eso Pero antes Quiero que hables con ellos Pues nada, venga Averigua qué quieren Y luego cuéntamelo Pues venga, vamos para adentro Y aprovecha cualquier ocasión Para calmar los ánimos O sea, es de diálogo, ¿no? Eh, los del banco Envío a alguien para negociar No disparéis Las manos donde pueda verlas Y no intentes nada Que sí, pesado ¿Vienes a negociar, no? Bueno, si crees que vas a entrar aquí Y hacer que nos rendamos Lo llevas claro Vale, vamos a ver Esto sería bien Si está dispuesto a cooperar A ver si acabamos con esto Antes de nada Quiero saber a quién me dirijo ¿Cómo te llamas? Eh, soy Jed Jed Bullock Me llamo Can Uf Vaya, cuánta educación Cuánta educación soy el profesor Bueno, a ver ¿Cómo sé yo que vienes a negociar Directamente con nosotros? Que soy el profesor, gilipollas Persuasión, solo quiero ayudarte Jed Te doy mi palabra No te conozco ¿Por qué tiene que importarme lo que digas? Vale, vamos a ver Eh, más arriesgado Más beneficios Pero más difícil de que salga, ¿no? Vale, vamos a ver El 1 dice Va en serio Yo solo estoy aquí para accepcionarme De que nadie salga herido Mira, yo lo único que quiero Es intentar que esto no acabe mal Voy a decirle que yo no quiero Que nadie salga herido ¿Vale? ¿No ha entrado? Mierda, no ha entrado El nivel de persuasión está aquí abajo, ¿no? Y estos son los números de turnos que tengo Voy a decirle el otro de nivel 1 Vale, ha entrado Entiendo que no confíes en mí Pero ahora mismo soy tu única opción Bueno ¿Ha entrado? Supongo que tienes razón Vale, a nivel 1 va entrando, ¿eh? Le va entrando de poquito, ¿eh? Si quieres conversar Si quieres conservar el pellejo Vas a tener que hablar conmigo Supongo ¿Ha entrado? ¡Ha entrado, ha entrado! Llevo 3 Entiendo que te confíes en mí Pero ahora mismo soy tu única opción Vale ¿Ha entrado? Yo soy lo único que quiero Es intentar que esto no acabe mal ¿Ha entrado? De 1 en 1 Le va entrando, le va entrando Va la barrita llenándose Buenas paredesquitas Hola, perdón, si corto el rollo de la pregunta ¿Qué tal va el juego? Mola Es un Fallout del espacio Ni más ni menos No es un simulador espacial No es un simulador espacial Es como si jugaras al Fallout Pero en el espacio Con las limitaciones técnicas Que conllevaría un Fallout en el espacio Es decir No tienes mundo abierto Infinito ¿Vale? Por lo demás está bien Es como un Fallout No tienes más Sin el BATS No tienes el tiempo BATS Que se realiza mal tiempo Y todo el rollo, ¿vale? Que eso estaba chulo Vale, es lógico No quiero fiarte de que no debes Pero ahora mismo soy tu única salida Estoy repitiendo todo el rato La misma frase Estos diálogos de persuasión De más 1 son un poco malos Porque como que da la sensación De que se... ¿Ves? Si quieres conservar el pellejo Va a tener que hablar conmigo ¿Ves? Como que le vuelvo a repetir otra vez lo mismo Y es absurdo Porque lo estoy convenciendo otra vez Con la misma frase Y estoy rellenando Se deberían de acabar las frases ¿Vale? Puede que tengas razón Éxito crítico ¡Vamos! ¿Quieres lo mismo que nosotros? Un final bonito y feliz En el que nadie salga herido Vamos a hablar Vale Eh... Dime que silencio tenéis Queremos un salvoconducto Al espacopuerto Y una nave Dejaremos a los rehenes En algún lugar seguro del sistema Después de eso Os diremos por radio Donde están Y el mariscal y su gente Estos son unos atracadores Que están ahí dentro ¿Vale? Los tengo que hacer salir Si alguien nos sigue Cuando salgamos de la órbita Empezaremos a matar gente ¿Entendido? Vale Eh... Churrero Bas Dice ¿Hay muchos bugs? No, no hay muchos La verdad es que está bastante pulido Los problemas son más de optimización Si te digo la verdad Dice Don Per Los otros puntos también son las mismas frases Sí, no Yo creo que se repetía todo Todo el rato, tío Dice Pero si es como el Other Walls Que es un mundo pasillero Pero bastante amplio Para hacerte sentir un mundo abierto Es bien No El Other Walls También lo jugué Me gustó Pero no es lo mismo El Other Walls Si que era más pasillero Este es más A ver También es verdad que llevo poco También te digo Llevo 4 o 5 horitas Pero creo Aunque se parece al Other Walls Es verdad que tiene cierto aire A Other Walls Puede llevar un tiempo Conseguir la nave Al final va a llorar Mi topo el telefonillo El tío No sé cuándo podemos aguantar Venga que sí Persuasión no es tarde Para que esto acabe pacíficamente Otra vez lo puedo persuadir Otra vez Tres turnos Voy a decirle todo el rato Nivel 1 Como mueren un solo rengo Jugarán por asesinato No por robo Y no lo recomiendo Ha entrado Ha entrado Pero me ha quitado un turno No sé por qué Si dais un paso atrás A lo mejor el castigo Que yo vi no será para tanto Ha entrado Pero me ha quitado un turno otra vez ¿Por qué? Antes me quitó turno No es verdad Y este es un más 6 Esto no va a caer bien para vosotros Si os rendía al menos Aunque os saliera en la vida No, pero no voy a jugar un más 6 Si un día antes Que salga herido Mucho mejor ¿Ves? Me ha quitado turno ahora, tío Es demasiado tarde Para echarse atrás Llegaremos hasta el final Habla con Daniel Black ¿Ya está? Vale, venga Que prepara la nave Ok Me ha fuera No sé Lo de la persuasión ¿Será que antes se bugueó? ¿Y no me quitaba turnos? La seguridad de aquí Lo he oído todo Habla muy alto Es señal de fatiga Entramos a reventarlo con pistolas Todo ese miedo y cansancio Están pasando Estoy contento Para mí es install entonces Dice Bajiquita Sí, sí, no, no Yo estoy contento Pero hay muchas cosas Que son polémicas en este juego Como por ejemplo Lo de las pantallas de carga Lo he dicho muchas veces Las pantallas de carga Es muy polémico Porque la gente se esperaba Un mundo abierto Rollo No Man's Sky Y está todo súper instanciado Ahora estoy en una ciudad Cuando vaya a la nave Se instancia dentro de la nave Cuando salga de la nave al espacio Se instancia y teletransporta Fuera de la nave Cuando aterrices en otro punto del planeta Te transportas No vas tú fluyendo Yendo No es como Skyrim Que te montaban el caballo Y te podías cruzar todo el mapa En caballo No, no Esto está partido todo En pantallas de carga Lo que pasó es que le metías críticos De conversación Y no consumía turno Dice Canio Ah sí, eso es lo que pasó antes Ya ha pasado el momento de negociar Ya sabe lo que hay que hacer Tiene que haber algo que podemos hacer Debería volver a intentar hablar de nuevo con él No, a dos por culo Vamos a entrar con la pistola en la mano Una oportunidad a esos chicos Pero ahora tendrán que apechugar Churro dice Entro ya Nos verán venir Podría entrar No formo parte de la Fuerza de Seguridad Así que tal Haz que merezca la pena Y me encargo yo de eliminar a esa gente ¿Qué quieres? Créditos Venga, sí Me garantice los rehenes Salgan una pieza ¿No sería mejor rescatar antes a la gente Y luego hablar de recompensa? Veo dos formas de hacer esto Puedes pedir que te dejen ver los rehenes Y cuando estés dentro Hacer tu jugada Si te das prisa Creo que podría eliminarle Antes de que puedan reaccionar También hay una puerta trasera Una puerta trasera Se centra en la parte delantera Así que puede que esa no la vigile Vale Con esta llave Vale, mando una llave Para abrir la puerta trasera Puedo elegir O le pido que me deje ver los rehenes Y cuando esté dentro Les peto la caca O entro por la puerta de atrás Y intento despacito En sigilo Pin, pan, pum, pan ¿Este se viene conmigo? ¿O voy yo solo? Sí se viene conmigo, ¿no? Parece que sí se viene conmigo Puede atarse la puerta delantera No tengo sigilo No soy un personaje de sigilo No soy un personaje de sigilo Creo que vamos a tener que entrar Con la escopeta en la mano, ¿eh? Bueno, con la escopeta en este caso no Con la pistola, claro Lógicamente Soy un personaje de pistola Vamos a tener que entrar Con la pistolita en la mano, yo creo Creo que vamos a hacer un asalto frontal Dice Churrero He visto vegetación, árboles y demás Y no se le ve un poco cortecilla No, de gráficos no es De gráficos no es gran cosa, tío O sea, mirad los gráficos Está bien, está bien Pero de lejos se ve bastante mejor Que cuando te acercas Es que el motor gráfico De esta gente Ya está empezando a ser un poquito caca La verdad Líder de los bancos Hay trato No he trato hasta que vea los rehenes No vendría mal una muestra De buena voluntad Como dejarme ver a los rehenes Se podría hacer Te voy a tener que quitar esa arma antes No puedo dejar Te voy a tener que quitar la arma No empiezo a entrar ahí sin armas Como quieras Como quieras, ¿qué significa? ¿Que no va a entrar? Ah, que no voy a entrar Desbloquear requiere llave Pues vamos para Vamos por detrás entonces A ver, lo puedo persuadir, entiendo Lo puedo persuadir, entiendo Pero vamos a entrar por aquí Aunque creo que me van a dar el tirón Pero bueno Debería haber guardado antes quizás He escuchado un minuto No, no, no He escuchado un minuto Pues ya es vinagre Voy a guardar Voy a guardar Porque se lía mucho ¿Vale? Vale, ya me ha visto Ya está, se acabó O sea, ya está Ahí hay otro Hemos hecho que parezca fácil Hemos hecho que parezca fácil Totalmente ¿Viene otro? ¿Saca el otro arma? Un momentito Hola ¡Ah! Vale Llave de la puerta principal Cartucho de láser Agua destilada Nada Créditos Tiene armas modificadas Así que las voy a pillar también A ver Había otro por aquí que he matado Pollo No sé qué Y hacha de rescate Nada Y este tiene armas Y un mal storm Sin modificar ni nada ¿Dónde te has metido? Estoy escondido ¿Dónde están? ¿Aquí hay algo? ¿Eso qué es? Un AMP Taquillas Taquillas ¿Esto qué es? Alicates A ver, con el escáner puedo ver Pañuelos Pañuelos ¿Qué hay detrás? Nada Es que como en todos los juegos de esta gente Hay un montón de cosas que puedes lootear Pero que no tienen sentido Supongo que se ha ido Banda de Sean Me está diciendo que supongo que se ha ido Ah, porque ahí estaba la Ahí está, ahí está Ahí está Eliminar a los atracadores Está ahí abajo Pues yo pensaba que iban a tirar a matar a los Yo pensaba que iban a tirar a matar a los A los rehenes, pero no ¿Sabes qué sabéis de socar? Sí, sí Cuidado con la vida, es verdad Voy a curarme En la cabeza Vale ¿Listo? ¿Me dice que hay otro ahí? No A ver ¿Puedo lootear por aquí? Es un banco, tío Tiene que haber pasta, ¿no? Mira, por ejemplo Esto es dinero Robar 171 créditos Esto con pureto Un bolígrafo En serio Para que quiero yo un puto bolígrafo Me dice que vaya por ahí Pero no, no, ni de coña Esto ya estaría Esto ya estaría tal Ah, no es un rehen, ¿no? Hola ¿Eres un rehen tú? Sí De nada, hijo Macabro Pero es parte del oficio A ver Voy a robaros las cajas Y estas cosas, ¿vale? Nan de Red Harvey Melocotón Mira Créditos Créditos Voy a robar un poco, ¿vale? No vengas No vengas No vengas Voy a robar, ¿vale? Tú, cúbreme Taquilla segura Robar Avanzado Ah, requiere avanzado No puedo Hola Ah, que estáis aquí Sois rehenes Perdón, perdón Ahora tenemos dos héroes Solo Monkou Claro que sí Ahora tenéis dos héroes Robar avanzado No puedo robarlo Me han visto los rehenes Deberíamos matarlos Me han visto los rehenes, ¿eh? Deberíamos acabar con ellos Vale, vamos para arriba Vamos a salir por aquí Venga, ya está Limpio el banco Podéis pasar Quiero mi recompensa Pues yo siempre quería robar Un bolígrafo de los bancos Dice, vale, quitar Están atados con cuerdas No se puede Es imposible No conozco a nadie Que haya conseguido robar nunca Nada de eso Hola, Paco Los rehenes están bien Sí, se acabó Los rehenes están a salvo Los rehenes están bien La banda de eso no tanto Ah, sí Una pena haber llegado a esto Pero hiciste lo que era necesario Y has salvado vidas Lo sé Toma Ahí tienes Te has demostrado valor Que sí Tienes madera de comando de freestyle Si te interesa Pásate por la roca Y pregúntale Ya me quieren dar un trabajito, ¿no? Ella se encarga de los nuevos reclutas Venga, vale Créditos 3.000 créditos Bueno Vale, punto de habilidad Tenemos puntito de habilidad Un punto de habilidad En certificación de pistola Todavía no podemos llegar Al nivel 2 Porque no hemos completado El desafío del nivel 1 En balística Tampoco Tenemos que llevar uno Las habilidades aquí Como lo explicamos En el otro capítulo Resulta que las habilidades Tienes que Tienes que ¿Cómo se dice? Bueno, espérate Me voy a poner aquí arriba Porque al final Me molestan en todas partes Así que De igual Las habilidades aquí En el momento que las desbloquea Muchas de ellas tienen Para poder desbloquear El nivel 2 Tienes que hacer algo Por ejemplo Tengo astrodinámica Pues necesito Realizar 5 saltos gravitacionales Para poder ponerme El nivel 2 ¿Vale? Simple y llanamente No sé Qué ponerme ahora A ver Espérate Ya completé Lo del propulsor Podría ponerme El nivel 2 De propulsor Se gasta menos combustible Al usar la mochila propulsora Por lo tanto Puede llegar más lejos Supongo El reno del combustible La mochila propulsora Se reanera más rápido Y duplica Las bonificaciones anteriores En verdad Es para ser la hostia Con la mochila propulsora Pero tampoco Es que sea demasiado En física Lo del levantamiento de peso Me queda poco Creo que voy a guardar el punto Creo que voy a guardar el punto Sigilo Bienestar A ver bienestar ¿Qué es? Tu salud máximo aumenta Un 10% Hostia Un 10% de vida Bueno 30, 20 10, 20, 30, 40 Al final ¿Queremos más vida? Sí, ¿no? Supongo que sí ¿No? Aptitud física Tiene un 10% más de oxígeno disponible Y boxeo Esto es para ir a puños ¿No? A puñetazos Y esto social Comercio Para ganar más dinerito Busca de suministro Hay una posibilidad De encontrar crédito adicional Registrar contenedores Robo A ver, ¿el robo esto qué? Desbloquear la habilidad Es robar a los objetivos Yo es que no soy muy de robar La verdad Sé que la mayoría Vais mucho a robar en este juego Pero Yo no soy muy de robar Me voy a poner algo De actitud física, tío Necesitamos, por ejemplo Vida Yo creo No hay ninguna que te dé Regeneración pasiva Lo mismo por aquí Gimnasia o algo así Desbloquear la habilidad Deslizarte en combate Recibe 15 menos por ciento De daño por caídas Nutrición La comida y la vida Según 10% más efectivas Otorancia al dolor Reduce el daño físico Un 5% Artes marciales Descontaminación Regeneración celular La probabilidad de recuperarte De lesiones naturalmente Aumenta de forma leve ¿Veis? Discreción Neuroataques Y rejuvenecimiento Regenerar salud lentamente Fuera de combate Esto es buenísimo Esto es buenísimo A esto hay que llegar, tío A esto hay que llegar Voy a ponerme el punto Aquí en bienestar Un puntito más de vida ¿No? Me parece guay, ¿no? Cura 200 de daño Para el siguiente nivel ¿Vale? Bueno, tenemos Vamos al Galvan Que a ver si damos con eso Está guay El sistema ese de habilidades Me gusta O sea, el sistema Que te obligue a usar Precientemente bueno Puedes comprar el siguiente Tiene sentido Tiene lógica en mi cabeza Habría que verlo en profundidad Pero así de entrada Tiene lógica, la verdad ¿Quieres ser más fuerte? ¿Quieres poder llevar más peso? Vale, carga peso Durante mucho tiempo Durante mil metros Y entonces te permito Subirte el punto, ¿no? Es como en los típicos juegos En los que hasta que no usas Una pistola Cien veces No puedes subirte El nivel de la pistola ¿No? Digamos como diciendo Que has practicado con la pistola ¿No? Está bien pensado, sí Hostia, que le he dado control, coño Control no lo uso mucho ¿Habéis dado cuenta Que no uso mucho el sigilo? Vale, vamos para acá Tiene ese jetpack Es verdad, tío No uso lo de saltar, tío Vale Es por ahí arriba ¿Esto qué es, tío? Esto que pedazo de criatura, ¿no? Esto me lo voy a encontrar Por ahí seguro, ¿eh? 100% seguro Vamos para acá Me gusta jugar en tercera persona Siempre que se pueda, la verdad Porque en primera persona está bien Pero marea mucho más Cuando se mueva, que sí A que marea que yo haga así Marea Es que no sé No sé qué es lo que tiene el juego No sé si es ¿Qué? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué marea? Va a 55 FPS, ¿eh? No debería marear, ¿eh? Pero me marea, la verdad Sin embargo, cuando estoy así No me marea tanto, la verdad Que me da más sensación Que puedo seguirlo, ¿sabes? Es que tú eres tan siluoso Como una ley llena borracha Y decimos Te has cagado ¡Oh! ¡Oh! ¡Bug! 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 No me quiero mover No me quiero mover No me quiero mover No me quiero mover Se me va a cagar la partida No me quiero mover No me quiero mover ¿Qué hago? Grabo 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 ¡Ay, Dios! Grabo, grabo Entra volando, entra volando Ahí hay una trampa mortal A ver ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hay una trampa mortal ahí! ¡Uh! Dios Cuando antes decimos Que no hay casi bugs Su puta madre Pensaba que era algo Por el momento Y que se había arreglado ¿Sabes? ¡Uff! ¡Ay, Dios! Pues si quiero tener una segunda Vale, vale Vamos a hablar con esta chiquilla Que parece tranquila Me he cayo por un agujero No sé si me puedes ayudar Soy quien resuelve la crisis De rehenes de Calván ¿De verdad? Anormal Seguro que has impresionado al mariscal Supongo que quieres reclutar O sea, la gráfica se pone al 100% ¿Quiénes somos? Venga, ¿quiénes somos? Los comandos de Freestar Garantizan la seguridad Del colectivo Freestar Y de su gente Vale Podemos dar caza a un fugitivo Interrumpir una operación De contrasado Investigar un robo Verde atacadores en banco Vale Hacemos lo necesario Para la seguridad De la Venga, que sí Creo que es admirable Para un trabajo peligroso Pero la mayoría de los sitios Tienen seguridad local Vale, es admirable Como la mayoría de cosas Que merecen la Vale, que sí No es fácil Si creo que hacemos el colectivo Un poco más seguro Te diría que sí Vale Imagino que tendrás preguntas Te responderé Sé todo lo que hace falta Continuamos un trabajo remunerado ¿Qué autoridad tienen los comandos? ¿Qué autoridad tienen los comandos? Bueno, en teoría Un comando de Freestar Puede ir a cualquier punto Del colectivo Hasta a propiedades privadas ¡Ajá! Pero claro No siempre funciona así Lo que necesitaba yo Para entrar en cualquier propiedad privada Sobre la seguridad local Cuando perseguimos a un fugitivo Starfield 2077 Eso casi un poco Vale Trabajo remunerado Lo primero que te digo Es que si quieres enriquecerte Este no es tu sector ¡Mierda! Pero sí Pagamos de tanto en tanto Para ayudar con los gastos Y demás Bueno, vale Eh, vale Pues ya está Muy bien Te cuento algo sobre mí ¡No! Yo estoy a cargo De que cualquiera Que quiera ser comando de Freestar Esté a la altura Quiero trabajo, no ligar Dicho eso El mariscal nunca te enviaría aquí Si no pensase que tienes potencial Vale ¿Entonces qué? ¿Te vas a inscribir? ¿Te vas a inscribir? Quiero unirme a los comandos Es una decisión importante Déjame que lo piense Dada la forma en la que he sacado el apuro ¿Qué tal si me das el puesto de mariscal? ¿Cómo me apunto? ¿Tengo que rega algún documento? Vamos a decirle que sí Porque supongo que si me deja entrar la propiedad privada Yo creo que vas a encajar bien Los comandos son de mucha ayuda ¿Y este por qué está de espaldas, gilipollas? Antes de darte la placa Necesito saber que puedes con el trabajo Joder Has ayudado en una situación con rehenes Pero a veces la gente tiene suerte Mira Si vuelves con vida Hablamos de tu incorporación Vale, espera un segundito Vale, ya está Que tenía que pasar un segundito A ver Vale, haré una de vuestras misiones Venga, sí Pues te aconsejo que vayas saliendo Venga, una misión Dame una misión Habla con Edma Wilcox Pero tengo que saltar la trampilla de la muerte, tío ¡Oh, no! Tengo que hablar con alguien que está en la trampilla de la muerte Dios A ver, espérate Voy a guardar Voy a guardar Se me va a cagar la partida aquí, tío Se me va a cagar la partida A ver A ver Tengo que hablar volando Tengo que hablar volando ¡Volando! ¡No! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, espérate Tengo que atravesar Volando, volando, volando Volando, volando ¡No, no te subas la tubería! ¡No, no! ¡Uf! Vale Y ahora desde aquí puedo hablar Desde aquí puedo hablar ¿No me deja? Ah, vale, vale ¿Esto qué es? Aceptar misión Pero todavía no lo he visto Espera, 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 espera Un momento Dile que no ¿Esto qué es? Ah, que puedes ir Vale Que puedes ir cuatro misiones Ok Norma Wilcox Era el abogado de los increíbles Dice Simbord Ah, sí No me acuerdo, tío Eliminación Capitán forajido Eliminación líder de banda Capitán de la flota carmesí Rehén Tal Eh, pero esto La flota carmesí Son naves, ¿no? No, yo quiero Capitán Capitán forajido El Ananqué El forajido está muy activo Vale, vamos a esta Vamos a la más difícil Bueno, no sé la más difícil La verdad Hay más dificultad, ¿no? Pero es la que más recompensa da Ubicación Planeta objetivo Ananqué Sistema Olimpo Capitán forajido Líder de banda De forajidos En verdad es lo mismo, ¿no? Es lo mismo Vamos a la hieza Vamos a la hieza, ¿vale? Vale Nueva misión, eliminación ¿Vale? Establecen como misión activa ¿Vale? Subcomando ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer? Completa la misión de los comandos de freestyle ¿Vale? Pues esta Ahí está Listo La tenemos activa Vámonos Salimos Y ahora para allá No entiendo yo Lo del agujero de la muerte ahí Eso a veces lo arreglan, tío Porque... Uf, eh Duro, eh Bueno, no sé si le habrá pasado a más gente Lo mismo solo le habrá pasado a mí Creo que te has metido en misión secundaria En vez de las principales de Kani ¿Ah, sí? Bueno, a ver, podemos hacer una secundaria No pasa nada Yo en este tipo de juego no hago mucha secundaria Pero una o dos en plan Para ver un poquito Para tal, ¿no? Lebelear un poquito Un poquito sí que hago ¡Buf! ¡Quiero ver el bug! ¡Quiero ver el bug! ¡Debe pasar! Vale, vamos para allá Bueno, aquí habrá tiendas y cosas Lo que pasa es que vete tú a saber Donde pelotas Tengo que empezar a investigar todas las tiendas Con lo fácil que sería Darle a la M En una ciudad Y que te dijera Ah, no, que es que encima No me sale ni el mapa de la ciudad Con lo fácil que sería Abrir el mapa y que te dijera Aquí están armas Venta de armaduras Venta de pociones Venta no sé qué No Te pone nombre de tiendas O sea, te lo pone en plan rolero Pero interpretativo totalmente O sea, yo ¿Esto qué es? Tengo que averiguarlo, ¿no? ¿Esto qué es un bar? ¿O qué es esto? Una tienda de... Claro, no lo sé Lo puedo saber por lo que vende, quizás Parece que es de armas o algo así Deberías finiquitar tus asuntos rápido ¿Sabes lo que tienes a la venta? Vale, este tío vende armas, ¿no? Este tío vende armas, creo Vale, pues voy a venderle Porque tengo 15 armas Por ejemplo, voy a venderle esto Eh, voy a venderle Todo esto a los modificados Uno Dos Tres Pero me ha tocado otro esto acorralado Pero... Ah, no, este lo tenía de antes De antes Pero era peor Era peor Tiene menos alcance Malstor modificado Este modificado Y ya está Vale, voy a traje Nomás que tengo uno Mochilas Tengo cinco mochilas No sé qué cojones hago con cinco mochilas Tengo esta Que fue la que me tocó Que es legendaria Que tuve una suerte de cojones No sé si esto es aposta o no sé Listo Atuendos tengo dos Tengo este casco horrible Que no sé ¿Por qué voy vestido de sadomaso? Es que no lo entiendo Casco graviplas negro Voy a venderlo Porque no sé qué cojones hago con eso Eh, casco tengo tres Tengo puesto este Este no me gusta Este no me gusta Y ya está Traje espacial Tengo tres también Tengo este Traje personal en tierra Que es mucho peor que el mío ¿Cuál tengo equipado? Espérate que estoy comprando Estoy comprando ¿Ya le he cagado otra vez? No, no, no Ah, no, no, no Vale, vale, está bien, está bien No, no, no No he llegado a comprar No he llegado a comprar Creo que no he llegado a comprar Tengo un casco Tengo una mochila Tengo... Vale, tengo un traje Tengo... Vale, vale No le he cagado No le he cagado Por un momento creo que le había cagado Y tengo aquí varios ¿Esto qué es, tío? Bote de pildorx Que no hace nada Esto La ganzúa esta La manopla La manopla, tío Vale, listo Esta mochila se la ha visto a todo el mundo No sé si será porque es un pase espacial o algo Dice Caño Ah, vale, pues puede que sea eso Puede que sea eso Vale, pues mira Por ejemplo, este tío en esta tienda Lo vende todo, tío Está muy bien Mirad qué diferencia el cambio de luz Mirad qué diferencia el cambio de luz No sé si lo habéis notado Pero cuando metes aquí Mirad lo que hace la luz, ¿vale? ¿Veis que fuera hasta negro? ¿Veis que fuera hasta negro? Mirad cuando salgo ¿Veis lo que hace la luz? Intenta ser realista Como si fuera una cámara de... ¿Sabes una...? Pero el ojo humano no se adapta así, tío Tengo que ir para allá En verdad no hace falta ni hacer esto, tío Si yo pusiera el mapa Y le dijera ir a mi nave ¿Veis rápidamente a la ubicación elegida? Sí Creo que me metes del tirón en la nave No hace falta ni ir andando Ahora despego Que por cierto no sé Tío, lo de que las conversaciones continúen Me parece terrible, ¿eh? Vale, vamos a ver Vamos a ver dónde tengo que ir Eh... Tabulador Tabulador Vale, dónde tengo que ir Aquí A Olimpo, ¿no? Vale ¿Cuál de los dos es Olimpo, tío? Porque esto es un poco confuso Eliminación capital Vale, esto es Salto Tengo poco combustible, ¿eh? No sé qué hacer para el combustible ¿Sabes que no lo dije con esa intención? Por cierto, ¿cómo se ve en primera persona el salto? Ah, te cambia a tercera persona Tío, se están mezclando las conversaciones Menuda puta mierda Cómo se están mezclando las conversaciones Vale, ahora estamos en este sistema Repito, está bonito Y tengo que teletransportarme aquí Digo teletransportarme porque realmente aterriza Pero es un teletransporte Ese, esa Es... El problema El problema yo creo que va un poco Yo creo que va un poco por expectativas Si la gente Si la gente No esperaba un simulador espacial Estarán muy contentos Si la gente esperaba un No Man's Sky O un juego de estos, ¿vale? Estarán muy... Fríamente al extremo Condición planetaria Vale ¡La polarización! ¡La polarización! ¿Hay una nave aterrizando? ¡Lo estoy diciendo todo el día! ¡La puta polarización! Totalmente, ¿eh? Esa nave está aterrizando, ¿por qué? Bueno, yo tengo que ir para allá Vale, pues a esto es a lo que me refería, ¿vale? El juego son mapas Esto es un mapa Acabamos de llegar a un mapa, ¿vale? ¿Qué es este? Este es el mapa Que sí, que puede ser grande O lo que tú quieras, ¿vale? Pero al final es un mapa Ya está, este cuadrado Ya está, ¿vale? Que no representa nada O sea, esto es un poco raro, la verdad Hay algo ahí a la izquierda Que no me deja señalarlo con el ratón Porque como está detrás de un menú Pues no me deja señalarlo con el ratón Supongo que tengo que darle zoom Ahora No me dice lo que es O sea, si pudiera ir aquí O sea, que puedo Porque puedo ir corriendo Y puedo ir de aquí Pues veríamos lo que es Y aquí igual que hay otra cosa De hecho, podemos ir a verlo Bueno, cuando venga a la nave Si quieres podemos verlo aquí Si me acuerdo ¿Y esto qué es? Esto no me dicen lo que es Destino personalizado No, no, no No, no Cancelar, cancelar Eh... Hay que ir aquí No sé por qué está eso Vale, a la M Ahora tengo que ir para allá ¿Va dejando huellas o algo? No ¿Quién me sigue? ¿No me sigue nadie? ¿Quién me sigue? ¿Quién eres? Sam ¿Me sigue Sam? Pues Sam no es el mejor tirador, eh Creo yo, eh No le he visto las características a Sam Pero yo creo que Sam no era el mejor tirador Repito No sé cómo ver las características de los personajes O sea, yo le doy a tabulador al menú Y tengo que tener una forma para configurar mi equipo, tío Se supone que está aquí en la nave La Frontier, supongo No, pero es un poco raro, tío Reactor No sé qué Esto es para configurar la nave, ¿vale? Configurador de nave y tal Que está chulo y tal Pero no tiene nada que ver Bodega, dotación Dotación ¿Dotación será? Ah, dotación, tío Vale, Sam es pilotaje Certificación en su fusil Ah, pues sí que es bueno el tío Sí que es bueno La otra es mejor con láseres La otra es mejor con láseres, ¿vale? Y este es mejor con tal Ah, vale, guay Lo que no sé es cuánta gente puedo llevar Parece ser que es solamente uno, ¿no? Es un mapa enorme Que está a las 15 en línea recta En llegar a una barrera Ah, sí Ya la gente la ha probado Sí, pero es un mapa Es un mapa enorme Pero que está muy abandonado, eh Voy a hacer la linterna, por cierto Mirad, mirad este mapa, eh Está bonito A nivel ambiental Es muy cinematográfico Muy cinematográfico, ¿vale? Pero... Hostia, tú Que con este nivel de detalle Que con este nivel de detalle Me vaya a 95% la GPU A 95% la GPU, eh Con este nivel de detalle Es como uf, eh Pero eso sí A nivel cinematográfico, repito A nivel de luminosidad y tal Está muy bonito, eh A mí me gusta mucho Hay algunos momentos Donde no me gusta tanto Sobre todo cuanto más oscuro está Más me gusta O sea, esto que yo estoy viendo ahora mismo Esto es rollo película de ciencia ficción Rollo interstellar y cosas así Me gusta mucho esto que estoy viendo Esta imagen Esto es un fondo de pantalla Está guapísimo esto ¿Vale? Esto está ahora mismo guapísimo Pero cuando llego a la ciudad Principal esa que estábamos Blanca todo el día Con las platas verdes Me parece horrible eso Pero horrible de facing Uy, estoy sintiendo cosas raras Estoy sintiendo cosas raras No me gusta No me gusta No me gusta Como me estoy sintiendo Con las cartas Cuando hagamos el café de Mongolia Vais a flipar, eh Porque con las cartas El café de Mongolia Se dice muchas cosas, eh Ay, Dios mío Vale, voy a pegar una carrita Bueno, puedo analizarlo, ¿no? Que no estoy cogiendo minerales ni nada Y supongo yo que aquí habla minerales Habrá cosas que no estoy pillando Dice esto que vaya por ahí Bueno, ahí veo minerales Pero la verdad Voy a pasar Eliminación, capitán, tal Vale, no hay nadie No hay nadie Ahí hay alguien Nos agachamos Te puedes agachar, Paco Apaga la luz Cambiamos a primera persona ¿Me escucha a alguien? Bandido de pirata nivel 10, eh Ojo, eh ¿Torreta ponía ahí? Hostia, tú Vale, ahí hay uno Le pego el tiro al coco, eh Vale Ay, que hay una torreta ahí Me cago en la hecha Vale Ya la he visto la torreta Uf, 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 uf Oño, otra torreta ahí arriba Su puta madre Vale, espérate Espérate Vamos un poquito para atrás Que las torretas Las torretas las carga el diablo ¿Puedo cambiar la otra pistola? A ver La otra pistola Lo digo mejor para la torreta No ¿Dónde está mi compañero? Va, mientras me muevo Esto es la mierda No tengo balas Joder Vamos a cambiar Vamos a cambiar la escopeta Agáchate No te cruces en mi camino Espérate Hago que parezca fácil Hago que parezca fácil Dice el hijaputa Vente para acá un poco Porque ahí es que nos tienen rodeados con torretas y con todo Pero vente para acá, gilipollas Es que no viene para acá Es que es tontísimo A ver ¿Aquí qué más tenía yo? Vale, tenía esto Puedo saborear la adrenalina Esa torreta de ahí arriba, tío Vale, espérate Pero eso con un arma de energía mejor, ¿verdad? O sea, no le doy, eh ¿Quieres meterme con nosotros? Madre mía, tú Para tumbar la torreta esa Pero bueno Vale, otro muerto Tengo que usar Vale, instalación robótica abandonada Ubicación descubierta ¿Ha escuchado alguien por ahí? ¿Cuántas veces tengo que usar en combate el propulsor? Para que me cuente Láser contra torretas Y robot balística contra personas Claro, claro, sí, ya imagino Pero es que la torreta está muy lejos, tío Necesito un fusil o algo más fuerte Voy a poner en primera persona porque Tenía un fusil ¿Cuál era el fusil? Que era este, ¿no? No Este era el láser Este era el láser La torreta está muerta Vale, no ¿Dónde está? Me dice que tengo a alguien por aquí Uh, cura D Vale, muerto el de nivel 10 ¿Qué está pasando ahí arriba? Vale, eso es otra vez la torreta ¿Vale? El mal es torrente funciona bien, ¿eh? Hay otro que lo está tomando por culo ¿Vale? Asómate Recargas tú, recargo yo, ¿eh? Va a salir otro La estabilidad de la mira es Hola, hola Paco, ¿eh? La estabilidad de la mira es Hola, Paco Vale, vale Ese ya está casi Vale, uno menos Venga, asoma la carita Mierda Mierda A ver Vamos a ir Ahora tengo que lootear los cadáveres y eso, ¿eh? La torreta esa Menudo Granada, granada, granada Uf, ¿me ha dado? No Vale, lo veo Hola, Paco Venga, venga, venga Uf Muerto Muerto Y le he tenido que dar una mochila propulsora o algo Vale, hay otro por ahí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No lo veo Otro nivel 10 Oh, ahí está el líder Ahí está el líder Cuidado No lo veo La torreta esa, tío Como me está poniendo A ver, voy a intentar sacar la pistola otra vez Listo Vale A ver La, la Esto era bastante buena, ¿eh? A ver La esto era bastante buena La El cambio es el 4 Al 5 ¿Cómo te voy a tratarle con el minero? Con la minaza de De minero Uf, 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 uf Viene otro Muerto Otra torreta Me cago Y ahí no llega, claro Ni de coño No llega ni de coño Vale El grande tiene que estar por aquí, ¿eh? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Chío, el daño que hace esto, loco Mira, 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 mira El daño que hace esto El daño que hace esto, tío Qué bestia, tío Está esto lleno de torretas, tío Seguro que se pueden piratear o algo Estoy 100% seguro A ver, ¿nos podemos acercar a esa torreta Y reventarle con el láser minero? Uf, 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 me ha visto, me ha visto, me ha visto Oh, oh, me ha visto otra, tío, por allí No puede ser Vale, oh Era la V, era la V, era, sí Toma, 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 toma Toma A la V Uh, curate ¿Quién es el otro que está disparando por ahí? ¿Quién es el otro que está disparando? Vale, 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 cuidado, cuidado, cuidado Vale, ponte primera persona porque no veo No llega ni de coño Joder, lo que se tarda a matar con esto, loco ¿No he visto la habilidad de hackero? No, no soy hackero, la verdad Ahora lootearemos, pero me sale que hay uno más por la izquierda y uno más por la derecha Eh Eh Vale Los malstros modificados y todo este rollo Las armaduras ya no me deja pillarlas, eh Me sale Me sigue diciendo que hay otro por ahí Podríamos subir por aquí arriba, ¿verdad? Por eso tengo la mochila por profesora, ¿no? Entiendo yo No Voy a subir por aquí, ¿no? Estoy esperando que se recargue la mochila Sí Voy a subir por aquí Ah, a tomar por culo Se acabó la mochila Paco, ¿vas a subir o vas a dar la vuelta? No sé qué está haciendo Paco Puedo Cartucho de láser Cable de ingravidez Oye, pues mire Eh, sube Aquí está el último enemigo, parece Está dentro Supongo que he matado a todos los que estaban fuera Mirad el mapa, ¿veis? Ahí hay una instalación Ahí hay otra Que entiendo que desde aquí se pueden ver, ¿no? De alguna manera No sé a dónde he aterrizado yo, no lo sé Creo que he aterrizado en el otro lado, ¿verdad? ¿Puede ser que he aterrizado en el otro lado? Deberíamos lootearlos quizá antes de entrar Porque si entramos Por cierto, ¿cómo se baja de aquí? O sea, para bajar de aquí Tienes que volver a hacer otra vez el parkour No hay una puerta y nada de eso Es raro, ¿no? Hay un cable ¿Voy a pasar por aquí abajo hachado? No O sea, para bajar tienes que volver a hacer el parkour Que raro, ¿no? Lo han hecho un poco raro, la verdad He escuchado He escuchado una metraleta por allí He escuchado una metraleta por allí Voy a lootear a los que estaban por aquí A ver Esto que vaya por aquí Vale Botiquín Mal esto al modificado Tiene una Grendel que le paso Ya he completado el desafío del jetpack y de la vida Ah, ¿sí? ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? Es que no lo he visto Ah, pues sí Sí que me ha salido Y el levantamiento de peso también No, levantamiento de peso todavía no Pero el del jetpack también Ah, también, también Vale, vale Genial Y el de... Me falta el de las pistolas, tío ¿Sabes? Tengo un desafío de combate Que es Mata 20 enemigos con armas balísticas Bueno, mira Pues debería quitar el taladro entonces Porque las armas balísticas Y esto Mata 20 enemigos con una pistola Vale Necesito usar entonces pistolas, ¿eh? Vamos a intentar priorizar pistolitas Vale Me sale que había enemigos por aquí Pero ahora no lo veo Ahora no lo veo Me he quedado atascado Dios Esto es doloroso Contenedor de armas Abrir Carcasa No, pistola no La pistola esta no está ni modificada ni nada No, ahí se queda Y esto cartucho y ultracargador Vale Aquí el cosa de logística Una grapadora Cinta adhesiva que no vale para nada Por una vez un juego la cinta adhesiva No vale para construir cosas Vale Vamos a buscar los enemigos Que antes dejé por aquí Hola pirata Botiquín Traje Mira, este sí que tiene un traje Y la mochila Ahí me la puedo llevar ¿Por qué no? Aquí hay algo Carrete Cable de datos Que no vale para nada Ahí hay otro ahí detrás Esto es todo dinero, gente Mira, mira, mira Esa mina Esa mina ¿Qué carajo hacía ahí? ¿Que eran trampas? ¿Que había en el suelo o qué? La torreta, por cierto Aquí había una torreta Y ahora no la veo, tío Aquí había una torreta Y se podría Mírala Esa es Se podría lootear Ahí está Cartucho Repetidor de comunicaciones Y conducto ausentístico Este A ver ¿Había más torretas por aquí? No Había torretas arriba Ahí hay otro Casco De grapilas abierto Marroco Nada Algo por aquí Talador de impacto Nada Eso es algo de munición, creo Sellador Sellador Debe ser para algo No sé Me gustaría que te diera la descripción del equipo Antes de pillarlo Calibrado Casco espacial de cargador H-rescate Está dando Mierda Aquí está el de nivel alto Uf Es lo que hay, ¿no? Me acaba de dar un objeto Circuito de alimentación Componente fabricado exótico Aquí había algo Creo que también Apareció ver Había algo por aquí Apareció ver En una caja O algo Me estaba luteando aquí No apare... Ahí Ahí Créditos Aminoácidos Abrazadera hidráulica Mira, aquí hay más cosas Cartucho láser 6 milímetros 7 milímetros ¿Y esto qué es? Side Star ¿Esto es un cuchillo o algo así? No sé lo que es esto Alcance, no Tengo una pistola o algo Yo no te acerqué tanto, cojones Que me da mal rollo Vale, botiquín Cartucho láser ¿Esto qué es? Recursos de fabricación Claro, como todavía no me sé Los recursos de fabricación No sé cuál pillar, cuál no pillar Pero bueno Vale Pues ya creo que podemos entrar Para las armas bolísticas Usa EO Que es de balística Es otra láser, ¿sí? Esa pistola es mejor que la que tienes ¿La pistola que estaba aquí Es mejor que la que tengo? ¿Tú crees? ¿Esta pistola? ¿Sight Star? A ver La podemos ver, ¿eh? ¡No, mierda! Le doy a la M ¡Coño! Le doy a la M de menú Objetos nuevos ¿Esto qué es? Un traje No, una mochila Mochila de pirata Un ciclado de Malestorm Malestorm ¿Esta? 15 de daño Usa munición del calibre 27 Ah, pues mira No tengo ninguna de munición del calibre 27 Vamos a usarla también entonces Sight Star Munición del calibre 27 Vamos a ponerla Pues en lugar de ¿En lugar de qué? De la De la escopeta Y la escopeta La escopeta la voy a poner En lugar del Malestorm Y el Malestorm mío Ordenado por daño, por favor Ahora está ordenado por daño, ¿no? Vale El primer Malestorm que me sale por daño Es este Pues este es el que hay que poner Aquí Y el cortador Que no lo estoy yo usando mucho Pero bueno Poner aquí Y ya está La otra se queda fuera Estoy muy sobrecargado No 103 de 145 Va todo de eso Vale Vamos para adentro Tengo que entrar por esta puerta Y aquí entiendo que sigue Continúa el cachondeo aquí dentro ¿Ves? Otro teletransporte Otra estancia, ¿no? Vamos a probar esa pistola, ¿no? Esa pistola la tengo ahora en el tren, ¿no? Vale Esta pistola es nueva Vale, ¿esto qué es? Dispensador de helio ¿Y para qué quiero yo helio? No sé para qué quiero helio Pero ahí está Supongo que todo esto explota o algo así O... Vale, veo taquillas, taquillas Taquillas, taquillas Voy a ir tras el protector ¿Tras el protector de qué tipo? Cinco daños físicos Aunque me da Más cinco de salud Y al oxígeno Eh, ¿qué tengo mejor? Vale, viene gente Viene gente, ¿eh? Antigránico Cuaderno El protector, lo mismo Vale Pues antibalas ¡Avanza! ¡Yo te cubro! Vale Más altamente me vivo con una pistola Completado Tío, me has abierto la puerta Y me has dejado vendido ¡Hijo de puta! Eh, sinapsis alfa Eso no sé lo que es Es una sinapsis alfa Vale, estos son créditos Ciento y pico, ciento y pico Huevos chunks Esto me da algo tal Un cúter ¿Viene alguien? ¿No? Contenor de armas Avanzadilla 6 star ¿Vale? Otra 6 star A ver cuál es mejor Con los créditos ¡Coño, coge los créditos! Marco digital Potenciador Algo más por aquí Algo que vaya por aquí debajo Nada Vale, un pedazo de cofre Medidor de no sé qué Esto es una mesa de fabricación, ¿no? Esto es mesa de trabajo de armas Para modificar armas Esto es curioso Que todo esto esté aquí Y le da otra vez a la M, tío A la M de menú, tío Que no, no puede ser No puede ser A ver la 6 star Que acabo de coger Tengo equipada esta Avanzadilla 6 star Es ¡Soy tontísimo! ¡Soy tontísimo! Sí Sí, sí A ver Esta 6 star Tiene Un poco más de peso Pero más precisión Más cargador Y mira láser Mira reflej Y cargador grande Pues evidentemente Se viene con nosotros ¿Vale? Se viene con nosotros Evidentemente Vale Esta es la nueva ¡Oh! Mira láser A puntas de la cadera Buenísimo Lo que pasa es que no tengo Muchas balas Te he encontrado ¡Hostias! Vale Ese es el tocho Ese es el tocho Vamos a abrir ¡Hola! ¿Esta rueda le puedo dar o algo? No, no Es que lo mismo Podría activar aquí algo Otro pirata Hola No te cruces en mi camino Hola Hay varios Hay un montón Uf, hay un montón aquí Hay un montón Ten cuidado a ver lo que haces Cabrón Te has quitado el traje Por lo que veo Vale Tenemos que ir por zonas A ver Vamos a esperar Que todavía no han entrado ¿Esto qué es? Jarra de batidora No han entrado No les abras No les abras No les abras Podemos ver Aquí a ver si hay algo Arma Munición Mi colega y yo Vamos a enseñarte modales Sí Vale, voy a quitar Voy a quitar la linterna Porque creo que ya me está molestando Más que otra cosa Vale, nada por aquí Tío, en serio No hay munición ni nada ¿Aquí hay algo? Ah, vale Que esto no tiene una puerta Pensaba que esto no tiene una puerta, tío ¿Ordenador? ¡Oh! ¿Puedo? ¿Puedo? Interfaz de control El robot está desactivada Activar unidades Espera, espera, espera No, no, no Ponía aliado rival Actualizar ajustes de aliado rival Nota, no olvides leer atentamente El manual de usuario Antes de cambiar los ajustes Aliado rival Los robots de combate Recalibrar ajustes De aliado rival Proteger al usuario actual Eso es Eso es Eliminar inundaciones de combate Desactivar unidades ¿Los robots van a disparar? Ahí está Ahí, ahí, ataca, ataca, ataca Ponga, 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 ponga Hay varios robots ahí atacando Bien, 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 bien Vamos ¿Y aquí? ¿Están atacando los robots? No Me temo que se te acaba el tiempo Se te acaba el tiempo, Paco ¿Esto qué era? Scout leche, tal Doble, doble, lima Pero tío, esa qué mierda es Vale, vamos para allá Vamos a intentar entrar A ver si los robots han quedado un poco quietos La IA La IA es un poquito desastrosa de momento No me deja entrar Ah, no puedo abrir esta puerta ¿Por qué? No puedo entrar a esta puerta No puedo entrar por... No puedo entrar obligatoriamente por allí La neurona hará contacto cuando tenga que hacerla La neurona hará contacto cuando tenga que hacerla Ya está, ya está Dejad la neurona tranquila Eh... ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Eh... Está funcionando, está funcionando Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Los robots están ahora en otro lado, ¿no? Te voy a liquidar ¡Uh! Vale Viene otro por ahí, eh Viene otro por ahí Carga Cartucho en carcasa Botiquín Botiquín me ha tomado uno Hola Paco ¿Te puedo pegar a través del cristal? A ver Uf, estáis deseosos de entrar, eh Estáis deseosos de entrar, eh Pero como veo que no sabéis abrir puertas No vais a aprender a abrir puertas, ¿no? Pues me voy a esperar, ¿vale? Voy a... Voy a lutear a vuestros compañeros primero Y luego aprendemos a abrir puertas Vale Sinazis alfa No sé lo que es Traje pirata Hostia, los traje ya lo mismo to match, ¿no? ¿Cuánto traje? Al principio estaba bien porque no tenemos dinero Hay un pato No sé lo que es esto Cox CX Que es un medicamento Hay muchas cosas aquí Esto no sé lo que es Propietario, tal Medicamento de no sé qué Esto que es refrigerante isotópico Componente fabricador común Me interesa mala munición ¿Esto está modificado? Calibrado Está calibrado No modificado Vale, vale, vale Es todo lo que tienes No, tengo más Espérate A ti tengo que ir para allá Te lo enseño ¿Han aprendido a abrir puertas? ¿O le has abierto tú la puerta, cabrón? Creo que le he abierto la puerta A los otros gilipollas, tío Porque se ha colado a los otros gilipollas aquí Y ahora de repente han podido entrar Entonces me suena sospechosillo, la verdad Vale, tengo un botiquín Pero habéis visto que la IA Es un poquito desastrosa, ¿no? Se quedan así como mirando y tal Como diciendo Pero bueno, ¿de dónde me vienen esos disparos? No está increíble Hora de bailar ¿Hora de bailar quién? Batería de emergencia No sé qué ¿Nada por aquí más? Esto sí tendría que haber munición Placa base ¿Esto qué es? Sellador 4 Que serán sus componentes Manual de defensa Aumenta el tamaño del cargador La probabilidad de crítico para armas Vale Vale, bonificación de habilidad adquirida Aumenta ligeramente el tamaño del cargador La probabilidad de crítico De ciertas armas ¿Ok? Ese tipo de cosas Deberían estar un poquito más marcadas ¿No? Antimicro cobriano No sé qué Aquí estaban los robores pegando No, está del otro lado Los compañeros son también Para darle de hostias ¿Eh? Está llamando a los atos a usted Dice Jotero No Otro guía ¡Ah! Estos robores son los que puedo activar ¿Dónde está el ordenador Para activar a esta gente? El ordenador para activar a esta gente El ordenador para activar a esta gente Me he tenido que saltar Ordenador 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 ¿Esto es? No ¿Esta puerta se puede abrir? Instalación robótica abandonada Abrir ¿Pero esto es para salir? ¡Sí, tío! ¡No! No, no, no Yo quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar Dios Me tendría que avisar salir o algo así Porque no sé si es una puerta o no, tío Vale, ¿esto qué es? Placa base Placa base Placa base ¿Esto qué es? Componente Si me pone componente lo pillo Pero si no ¿Esto qué es? Carpeta Bolígrafo La frasecita de los compañeros Tela Vale, no hay ningún ordenador aquí ¿Y aquí estos ordenadores no son interactuables ninguno? Tiene que haber alguno, ¿no? Este, 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 este Vale Actualizar perfil Recalibrar ¿Vale? Proteger su actual ¿Ok? Activar unidades Vámonos Ahí está saliendo Ahí está Vale, me están atacando, gilipollas ¡Me están atacando! Ven aquí Ven aquí Bueno, este es el robot Dice la IA Tío, nivel 16, loco Y ahí hay otro robot, ¿eh? Pero no está atacando Joder Vale, 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 vale Madre mía, ¿cuántos tiros en la cabeza le acabo de pegar a ese tío? Voy a curarme Claro, yo también tengo la cabeza al descubierto Robot modelo S Ah, ¿me está atacando a mí el robot? El robot no debería estar atacándole a ellos No es que el robot lo traen ellos Puede ser, el robot pone modelo pirata Así que tiene pinta de que lo traen ellos Y el robot no viene, tío Es que es gilipollas ¿Te puedo hacer que me siga el robot? Lo mismo le puedo decir al robot Sígueme ¿Quieres tirarte para allá? Dios mío No, no, no entiendo nada O sea ¿Cómo es el mismo equipo? Ahí está el robot Tío, en serio Muévete Ay, qué putote Caracargan Ese otro robot Sí, sí El robot ese parece ese que lo traen los piratas No la veo en la barra de vida Ahora Vida Estoy súper expuesto, tío ¿Ahora sí? ¿Ahora sí vas a atacar? ¿Ahora sí de repente has descubierto que podría estar bien atacar? Está dando igual, eh Ah, no Se mete contra la pared Totalmente Totalmente Mira, mira el protocolo de combate tan bueno ¿Quieres meterte con nosotros? Joder, loco ¿Habéis dado cuenta lo que acaba de pasar? ¿Habéis visto qué estable es la mira en tercera persona Y qué inestable es en primera? Que entiendo que en primera persona Pues tú la ves así Es inestable Pero debería Esa inestabilidad debería Trasladarse a tercera persona Y sin embargo en tercera persona La mira es De acero No se mueve, eh Ni un milímetro, eh Mira, la pongo a la barandilla Y ahí está No sé si es una falsa mirilla Y realmente en el fondo la Ah, ya está Ah, ya Ya está ¿Lo has matado tú? No No, si está en vivo todavía No te cruces en mi camino Voy a coger la pistola La pistola láser para el robot No entiendo eso, eh No entiendo cómo la mira En tercera persona puede ser tan sólida Dios, 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 Dios Ah, están los robots peleando ¿O qué? ¿O qué ha pasado? ¿Se ha caído? No sé qué ha pasado con ese robot Retrostato de grado Tau Ok No sabemos lo que es el retrostato De grado Tau Pero yo me lo voy a poner igualmente Eh, ¿Quién me está pegando? Ah, me duele Directiva de Naeva Vale ¿Esto se puede abrir? Sí ¿Esto qué es? Batería necesaria Ah, la batería que había allí era esto Vale Tres balas me quedan Se me acabaron las balas Mira la mira cómo se mueve aquí, tío No tiene sentido Mira aquí la mira, eh Cabeza, cabeza, cabeza ¿Habéis visto? Pa, pa, pa Sin mover la mira Pa, pa, pa Tres tiros a la cabeza No tiene sentido Cuando disparas con esto Se mueve un huevo Incluso en estático se mueve Mira, ¿Veis que se mueve? Y es lógico Pero cuando estás así Esto debería imitar el movimiento Debería la mirilla también moverse Hostia Pues como la gente descubre ese truco Todo el mundo va a jugar en tercera persona En los tiroteos Porque en tercera persona No se mueve la mirilla Supongo que eso era un bus Que tiene que correr Cartucho láser, tal Expreso, nada Batería positrones Cable de ingravidez Supongo que esas cosas son Calibrado Crédito, tal Ganzúa Casco espacial El francotirador pirata ¿Vale? Esto es modificado No sé, ¿Por qué no? Esto también Cartucho Imán isométrico Supongo que es Corres con exceso de sobrecarga Vale, ya tengo sobrecarga Ya puedo salir corriendo Otra vez Uh, pistoleras Traje de navegante Vámonos Ganzúa Camaleónico Cartucho láser Borrasca Y solstice Borrasca y solstice No sé lo que son Pero lo voy a coger igualmente ¿Por qué? Porque puedo ¿Eso qué es? Hamburguesa Establecer la salud con comida Es un poco Ya desesperado Vale, voy a ver lo de la batería Que había allí antes Aquí hay algo Calibrado tras espacial Vale, tres mil y pico ¿Cómo te las arreglas Para llevarlo todo encima? No puedo, cabrón Vale, aquí hay armas Kochman Equinox Cartucho, cartucho Las de estos no están buenas Vale, componente Por lo que veo Pisa papeles Nada ¿Esto qué es? Rattler Y E.O. Son pistolas y cosas Vale Esto qué es? Carpeta, carpeta Tablet Yo no sé por hacer nada Si voy corriendo Es cuando me suben los points ¿Esto qué es? AMP Vale, lo de la batería Que he visto antes ¿Esto qué es? Cant implora Antes había una batería Me parece que fue Aquí había una caja Esto ya lo hago pillado Sedante Boom pop de rubiabardo ¿Y eso qué es, tío? Ay, no sé lo que es, tío Pero si está aquí Supongo que sirve para algo Yo qué sé Esto tiene un valor de 2.000 No puedo llevar ya nada más Estoy agobiado La batería que vi antes Estaba por aquí Arriba fue Cuidado que llevas contrabando en el inventario ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué es contrabando? Vale, levantamiento de peso Me acaba de subir otro poquillo Vale, ahí hay cartucho escopeta Acabo de ver Corazón plus Aquí hay créditos Hay algo de abajo Carpeta Nada ¿Son planos o algo? Nicolás, no sé qué Ah, esta es la batería Batería Vale, voy corriendo Para que me cuente Las cosas Batería necesaria Dale ¡Dale! ¿Cómo? A ver Ah, la batería Y aquí vuelvo para atrás ¿No? Vale ¿Y lo he luteado todo? O sea, esto ya está full luteado Está full luteado Medidor de reacción Componente de fabricación Componente de fabricación Componente de fabricación Contel antibióticos ¿Cómo se sabe lo que es contrabando? Mira, aquí había otra batería Componente Componente Después hay que los componentes Tuvieran otro color Para un poquito Y esta Esto ¿Esto qué es, tío? Están aquí como Caja de artículos científicos No ¿Esta? Sí Hemos completado la misión Me parece un cuadro rojo Al lado del ítem Ah, sí Vamos a verlo O sea, cuando voy Me meto en objetos, ¿no? Supongo que en todo Vale Esto es contrabando Vale O sea, esto es contrabando Ok ¿Y cómo me lo pensaban decir? Dice 35% de velocidad de movimiento Durante 2 minutos Por 2 de altura de salto Durante 2 minutos Eh Me lo tomo Me lo tomo por culo ¿Más cosas de contrabando? Creo que no, ¿no? No Ya no hay más cosas de contrabando Vale Vale Hostia, tú Ahora corre que flipas Aquí hay algo por aquí Nada ¿Por qué va ahora andando? Ah Hostia, mira Cuando corre, corre un huevo ahora ¡Uh! ¿Has visto? Como me he tomado eso ¡Ja, ja! Ahora camina O camina O pega una escampada Que te caga Ah, mira Se ha hecho de día Qué guapo Tengo que ir para Allá Mira, mira, mira O camina o corre ¿Esto qué es, tío? Dice Te lo iban a decir Cuando te saldrá la señal Que entrara un íter nuevo ¿Ah, sí? Ah, vale Dios, Dios, Dios Vale, vale Para obrar la base Para obrar la base Esto lo apoya, ¿eh? Lo bueno que podemos aprovechar Es para intentar ir No, espérate ¿Cómo a uno parir el mapa? No sé cómo hacer para abrir el mapa, tío O sea, el mapa Si le doy a la M Ahora no se abre Ahora se abre esto ¿Por qué no se abre el mapa, tío? Porque ahora no puedo ver El mapa de la zona Ahora no puedo ver el mapa de la zona ¿Me están disparando? ¿Por ha sido pirata? ¿En serio? ¿Pero por qué hay una persona arriba? ¿Si ya la he terminado? Vete a cagar, tío Voy a hacer lo de correr, ¿vale? Porque como lo necesito para cumplir el logro De ir sobrecargado Espérate, me dice Me dice que vaya para allá Porque me dice que vaya para allá Y luego me dice que me pone otra marca A ver Zona de aterrizaje Comprueba el inventario de tu nave Instalación robótica abandonada Explorado No puedo usar el viaje durante el combate No entiendo ¿Por qué no me deja ver Mostrarme a la V? A la V Vale Estoy yendo aquí Instalación robótica No estoy yendo aquí Y no sé por qué Me sale un icono luego Más para abajo No lo sé No le de a la M No le de a la E O sea, no le de al tabulador Eso ¿Esto qué es? Esto no es nada Corre, corre, corre Así me salta el logro este Que tengo que hacer Vale Es que es ridículo, ¿eh? El CO2, el CO2, el CO2, el CO2 Voy a parar ya Levantamiento de paso EA Conseguido Ya está Ya está Conseguido Ya me puedo teletransportar a la nave O a donde quiera Ya hay muchas cosas No puedo usar el viaje rápido Ah, cuando hay muchas cosas Tampoco puedo usar el viaje rápido Ya se me ha acabado el efecto, ¿no? Parece Pero, ¿por qué ahora no corre, tío? ¿Por qué ahora camina? Antes nunca ha caminado Eso es Eso se cambia algún botón Al Block Mayus, quizás Ah, al Block Mayus Vale, al Block Mayus Vale, al Block Mayus O vas así O Sprintas Si le das al Block Mayus Camina Vale Ya decía, yo digo Qué raro que Callándote Ya decía, yo digo Qué raro ¿Veis? Ahora Me tengo que teletransportar a la nave No se ve cómo se mete Le doy Y embarca a la nave Y teletransporto Y seguramente con el peso Cuando te dejará hacer El TP a la nave Con peso lleno Seguramente habrá que verlo Vámonos ¿Tienes algo en mente? Es algo Ero Vale Vamos a ver dónde tengo que ir Preparando salto Saltando Bueno Iba a hacer Sí, sí, totalmente Madre mía Las conversaciones Tío Ya estamos con esos juegos Los que todo el rato Hay alguien Hablándote El Ha sido el El fan adorador Ha dicho Yupi Y digo Hostia tío Pero eso que ha sido O sea El fan adorador Va a hacer esas tonterías Todo el rato Uf Dolores Detecto mucho dolor Vale Aquí ya nada Tengo que ir para Aquí para Cheyenne Establecer rumbo Establecer rumbo Salto Me queda poco combustible En algún momento Se tendrá que recargar Esto no O qué Es para allá Dice Cotarrion Entre las conversaciones El ruido de la nave Y el fan No se puede entrar uno de nada Claro Mientras buscamos contrabando Que no llevo nada Me lo he metido todo Antes de venir Eso es como cuando vas a Amsterdam Disfruta del aire de la ciudad Esto es como cuando vas a Amsterdam Lo aprendes en el primer viaje Amsterdam Antes de coger el avión Hay que metérselo todo Vale Vamos a entregar Ahí estamos Fijar objetivo Aterrizar ¿Por qué no me deja directamente aterrizar? O sea ¿Por qué me obliga a hacer El paso intermedio De detección de contrabando? ¡Que sí! ¡Que sí! ¿Se ha eco dobladito? Confirmamos No, pero no No soy adicto No soy adicto Pero la droga Hay que metérsela siempre Para decir que no te gustan Respira A mí no me gusta la droga Los planetas así Son magníficos Sí, sí Magnífico es lo que yo voy a vender ahora Bueno, punto de habilidad No me ha dado, ¿verdad? No tengo punto de habilidad O sea, con lo que acabo de hacer Y no me da punto de habilidad Será un guarro asqueroso Pero voy a venderlo todo Verás la cantidad de dinero Que voy a pillar Era nada más Entrar a la izquierda, ¿verdad? Que soy el sheriff Bueno, no soy el sheriff todavía Pero a partir de ahora Sí que voy a ser el sheriff, ¿no? Al completar esto En esta tienda Podría venderlo todo Hola Véndelo todo ¿Por qué se parece a Stan Lee's, hombre? Mira, toma Vale, vamos a ver Si le doy a la Q Eres vender Vale Ahora Trajes espaciales Vamos a ver ¿Hay algún traje mejor que el mío? Este de entrada No Es morado Por lo tanto es épico Pero es peor que el mío Pistolera Las armas pesan un 50% menos Está guay Y reduce el daño físico Sufrido de distancia un 15% Este está chulo, la verdad Pero es bastante malo en físico Porque el que yo tengo Bueno, este es mejor Uf, este mejora Vamos ¿Tengo uno que mejore? Tengo uno que mejora, tío Vale, pues este va a vender Este ya me está dando 756 Y este va a dar 400 y pico Y este calibrado tal, no sé cuánto Vale, me voy a quedar con este Y voy a vender el otro Vale, eso por un lado Y ahora, armas El tío no tiene mucho dinero, eh Tiene 1026 solo, eh O sea, que estamos en la mierda E.O. voy a vender una Tengo dos Las armas repetidas, por favor Este Malestor modificado Es peor que el mío, verdad Es bastante peor, sí Aunque tiene una cadencia enorme Pero Véndelo Y lo vende muy barato El tío Eh ¿Fuera? Rattler ¿Esto qué es? Calibre 27 Hostia, es una pistola, tío Una pistola que usa Calibre 27 Tengo que verla, eh Modificado Malestor Modificado Malestor Este tiene Este tiene mira Este hace 12 daños Cayó el largo Este es mucho mejor este Fuera este Calibrado Malestor Fuera también Uf 97 tiene el tío Aún así Véndelo porque no lo quiero Demasiado peso Una Solstice Que vale 200 y pico Que Dios Necesito encontrar más gente Que me compre cosas Joder Y encima todavía me queda por vender Mochilas y cosas No tienes dinero Aprovecha y cómprale toda la munición Eso sí es verdad Te faltan créditos Eso es verdad Podría haberle comprado la munición Y luego con el dinero de comprar la munición Volverle yo a comprar Ah que sí ¿Podría comprarle toda la munición? ¿Cuánta munición tiene el tío? Sí, ¿no? A ver Coste 7000 y pico Confirmar Esta de 7 y pico 3000 y pico Tengo Tengo 40.000 Calibro 27 Vale, ya tiene el tío 16.000 Pues ahora te voy a comprar todo Ahora te voy a O sea, te voy a vender todo ¡No, no, no! ¡Me he salido! ¡No! Botones de mierda Tengo de todo Venga Vender Vender Mira, voy a usar el ratón, tío Vender Armas La E.O.S. La estoy usando esta buena La Equinox Es un rifle láser Que no me gusta demasiado Rifles, no soy muy de rifle Pero bueno 6 stars, Solstice Esta Solstice Se podía tomar por culo Y ya está El resto El resto me lo quedo Vale, vamos a ver Ahora Trajes Ah no, porque tengo que vender Bueno, sí, puedo vender ya el mío Porque el bueno es este Voy a vender el mío Vale, me quedo ya en pelotas Mochila Esta me mejora un poquito A ver Sí, me mejora la resistencia física Mejor que esta Carga y la camionera espacial Mochila legendaria Reduce el daño que inflige a los enemigos Humanos un 15% Revestimiento de plomo Más 25% de resistencia de radiación Carga asistida Consume 75% de O2 al correr sobrecarga Hostia Consume 75% menos de O2 Al correr con sobrecarga Esto me parece brutal Me parece brutal Esta es una mierda La voy a vender Y Este técnico calibrado Deimos energía Mochila y un sol A ver, mejora un poco Pero me voy a quedar con la legendaria ¿Qué quieres que te diga? Vale Y cascos Tengo Tengo el mío Y estos dos son peores ¿No? Son peores en todo Bueno, en casi todos Aunque están chulos La verdad Camaleo que te permite fundirte en el entorno Mientras vas a Hortadilla Y cuando no te muevas Hostia que guay Pero de momento nada Para sigilo y todas esas cosas Está muy bien Pero nada más Vale, luego en varios Tengo ganzuas digitales Y ya está Y notas Tengo un montón de cosas Pero no sé para qué lo tengo esto Esto Tabula de mora de vanguardia De mora de vanguardia Pero esto son cosas para leer ¿Verdad? Son cosas para leer Vale, pues ya está Buen negocio Que acabo de hacer yo aquí Con Paco, eh Vale, voy a poner ahora el traje Voy a poner este Y el casco Estaba puesto ese Perfecto El casco debería encontrar uno mejor, eh Hostia, me gusta Me gusta ahora la equipación, eh Me gusta ahora la equipación, eh Vamos a entregar Porque entiendo que al entregar Sí que me darán ya cositas, ¿no? Cositas Total, la munición no pesa La milestone con mira Es tiro a tiro No automática Bueno, pero me vale Me vale también O sea, está guay Está guay La milestone la uso para el tiro en coco, tío Básicamente A ver que quiero ponerme un puntazo Ah, espérate, espérate, tío Se viene otra vez el sitio donde me caigo ¿Se habrá arreglado? ¿Se habrá arreglado? He guardado, eh He guardado, eh Me suicido Me suicido Me suicido Me suicido Me suicido Me suicido ¡No me he suicidao! ¡Bien! No me suicidao ¡Se ha arreglado! ¡Se ha arreglado, tío! Es el bus que se arregla solo Está guapísimo Bueno, pues nada Completo la misión Pa' acá Oh, has vuelto ¿Qué tal? ¡Eh, que te va por el culo todo el mundo! La misión fue un éxito Poder ser de paso Espero haber ayudado Con el colectivo freestyle Un poco más seguro Eh... Espero haber ayudado Seguro que sí Y me alegra ver Que esa era tu prioridad Por supuesto Nunca el dinero Has hecho lo que te pedí ¡Dios! Vamos a ver el mariscal Se va a la mierda, eh Sígueme Sígueme Se va a la mierda Se ha puesto al 100%, tío De repente Vale, sígueme Pero te tendrás que mover primero, ¿no? Ah, que vas a ser de esas Que va muy lentas Ok, pues voy a poner yo El modo andando también El cuartel general Está en las plantas altas De la roca Ah, pero si voy andando Voy más lento que tú Está bueno Te imaginas vivir aquí Menudos músculos Nos ayuda a identificar O sea, me está contando Estas lores Y el otro me va contando también Hay menos de 12 comandos En total Y operamos con recursos limitados ¿Dónde vas? La mayoría de gente ¡Va! ¡Siga andando! ¡Va! 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 Hostia, tío Es que me representa mucho Ahora mismo esa carta, tío Es en plan Vale, que deja de contrarme A tu puta vida Avanza, por favor Ay, Dios Qué pesado es aquí Todo el mundo, tío Hablando O sea, en algún momento Dejaremos de normalizar Que las hías sean así de tontas No, a ver que no pasa nada Mira, aumenta permanentemente La velocidad de recarga De las armas Laredo ¡Vamos! Lo he visto de casualidad No sé si la he robado ¿Te puedo robar cosas? Ordenador de Blake Lo puedo usar Supongo que no Perdona ¿Estás tirando cosas? Sí, efectivamente Estás tirando cosas Espero que consideres Lo que dije De unirte a los comandos Estoy intentando hablar con él No me deja Solo tengo una pregunta Solo una ¿Te comprometes a defender ¿Te comprometes a defender A la gente del colectivo Freestyle Aunque eso implique Arriesgar la vida? Desde luego, Mariscal Me comprometo a castigar A los enemigos Del colectivo Freestyle Supongo arriesgar la vida Tan peligroso el trabajo Desde luego, Mariscal Soy el profesor Soy el can de Freestyle ¿Qué cojones? De Adai añadido Placa de subcomando Freestyle Añadida Munición Uniforme Sombrero de subcomando Subcomandos no son un mal grupo Y tienen suerte De contar contigo Ojalá pudiéramos Darte una fiesta De bienvenida Pero hay trabajo Que hacer Nos ha llegado Un aviso De una granjera De montar a Luna Dice que alguien Intenta quitarle La granja Y... Vale que sí Parece fácil Ahora impartís justicia ¿Eh? ¿Por qué no echas Un poco el freno Subcomando? Porque soy subcomando La violencia Es el último recurso Es mejor no sacar el arma A no ser que haya Vidas inocentes En peligro ¿Yo para qué he venido? Coge los suministros Que necesites Y nos vamos Ah ¿Puedo coger los suministros Que necesites? Perfecto Presta atención Es Mara te está siguiendo Vale espérate A ver lo que me han dado ¿Vale? A ver lo que me han dado Porque me han dado cosas nuevas Objetos nuevos Munición Dead Eye Uh Uh Que revolver niño Que revolver niño La... La... Esto La placa La placa Deputy Deputy En vez de Deputy ¿No? Deputy Eh... Sombrero de subcomando Uff Que sombrero Y el sombrero El sombrero que yo lo veo Y el uniforme Uff Uff Subcomando Mira mira el subcomando Mira el subcomando Pero esto no va Más 5 velocidades recarga Y la gorra no da absolutamente nada No La gorra no da absolutamente nada Pero los pezones ¿Eh? Puedo bailar los pezones por aquí Eh... Bueno Y la placa no hace absolutamente nada Mira láser Proyectiles penetrantes Rico revolver Sí, sí Pero de recarga Claro Es que... Pero estaría guay Este no lo podríamos poner Yo este me lo pondría Sustituyendo a... A ver Usa municiones 7.55 Ah es que son municiones diferentes Tío Pues sustituyendo a la Coachman Y a tomar por culo Es que tengo demasiado revolver ya Tengo que empezar a vender cosas Tío Este menú A mí me duele A la puta cabeza Este menú O sea esto es Una mierda Enorme Lo puedo ordenar por daño Por ejemplo Lo puedo ordenar por valor Se me ponen los... No sé que se me pone arriba Pero el Dead Eye vale 11.000 ¡Oh! Fuck ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! A ver Voy a ponerme el revolver Hostia tú Ah y tiene En la culata Dice cuántos tiros le quedan Hostia Es bastante estable Pero porque lo empuña a dos manos Tío Pero os habéis dado cuenta Que no me han dado Os habéis dado cuenta Que no me han dado Experiencia Como por Completar esto No te puedo robar nada No me han dado ningún punto No tengo ningún punto Habilidad ¿Dónde está la experiencia Del personaje? La experiencia Nivel Esto será el nivel Esto será el nivel Me queda todavía Entonces A ver con el revolver este Ya cambia la cosa Nos vamos ahora ¿Qué tengo que hacer? Irme O hablar con alguien Tengo que irme abajo Que está a 14 metros O algo así Es para acá Dice que vaya por ahí Tiene 6x24 de munición Sí, es poquillo Es poquillo Fuera de la muralla Es peligroso Los hasta Son unas bestias pardas Los hasta Me dice aquí Que tengo que volver a entrar Me dice aquí Que tengo que volver a entrar Vale, espérate Vamos para allá No sé No sé por dónde cojones Tengo que ir ¿Tengo que bajar o algo así? Vale, sí Tengo que bajar No queda claro No queda claro el camino La interfaz no está clara Aviso Ah, pues era lo mismo Pero solo que estaba En el balcón de arriba ¿No? Era lo mismo, Paco Lo habéis tismado, tío Acá Has estado ahí arriba, eh Uf, 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 uf Vale Eh, por ahí Me encantaría encontrar vendedores A los que timar Pero que no No hay tantos, eh ¿Se supone que tengo que ir a mi nave? Sí, ¿no? Creo que tengo que ir a mi nave ¿Sabías que fui a la escuela de cocina? Eh, aprovecha y pasa por Paco A comprar munición Ah, es verdad ¿Qué munición era? ¿Siete no sé qué? Seguro que tengo algo Era munición de... ¡Oh, no está Paco! ¡Oh! ¡No! ¡Paco! ¿Dónde está Paco? Vengo... Uf, te robo la tienda ahora mismo, eh Es que te robo la tienda, eh ¿Cuadernos? ¿Dónde tienes toda esa munición riquísima? Que me estás vendiendo todo el rato ¿Cuadernos? ¿Zapatillas? ¿Babuchas? ¿Qué es esto? Ah, uf Acabas de entrar por los pelos Porque te iba a desvalijar la tienda entera Te iba a desvalijar la tienda entera A ver, ¿qué munición es? Eh... Siete con cinco Vale Vale Te he echado un vistazo Cállate Eh... Munición siete... No tiene Tiene siete sesenta y dos Que no es este Once milímetros No tiene No tiene No tiene No tiene Cartucho escopeta Cartucho escopeta Ordenar por nombre Ordenar por valor Ordenar por peso Ordenar por nombre No tiene No tiene No tiene cartucho del arma Que me acaban de dar En su propia ciudad Que hijos de puta Aquí hay una mesa de trabajo Por cierto No he trabajado atrás de espaciales ya Pero todavía no me he puesto Las habilidades para subir el traje Dios, la cámara Dios, la cámara También la forma de correr Es un poco rara Yo es que No es que quiera ponerle pega a todo Mira, esto sigue un poco naranjito Técnico Me gusta, me gusta Podría haberme teletransportado Estoy intentando Luego Según avance el juego Verás como siempre Lo hacemos todos teletransportándonos No vamos a hacer nada No vamos a hacer nada automático O sea, no va a hacer nada manual Va a ser todo lado Meto la puerta, la puerta, la puerta Meto la puerta, la puerta Meto la puerta, la puerta Te han dicho ya Que eres lo mejor De lo mejor Dios, cállate, por favor Ese tío Tendríamos que llevárnoslo Y que lo mataran en una misión Investigarte a punto de experiencia Dice Caño ¿Sí? ¿Investigar el qué? Pero en mesa de investigación No tengo una mesa de investigación Bueno, tengo investigación Sí que tengo una mesa de investigación Pero no tengo No tengo No tengo A ver, a ver Espérate un momento Voy a levantar Un segundo No tengo O sea, se investigaba con objetos ¿Verdad? Espérate cómo era el rollo A ver Se investigaba A ver si investigación Está aquí Se investigaba con materiales ¿Verdad? Farmacología Comida, desarrollo Equipo Armamento Vale, a ver Esto A ver Eso, la modificación del cañón Y podría hacer ahora La siguiente O sea, esta es modificación ¿No? Categoría anterior Categoría siguiente No Categoría anterior Esto es para esto Modificación del cañón nivel 2 Me dice bloqueado Necesita ingeniería Rango 2 Ah Vale Modificación de armadura Y culata Vale Podemos hacer este Por ejemplo Vale Confirmar Completado Completado Que no entiendo esto muy bien Porque pone aluminio, níquel, sellador Lo he hecho No, no lo he hecho Pone 33% ¿Por qué pone 33%? Progreso 33% Pues Níquel Ah, porque tengo que ir poniendo uno por uno Dios, el interfaz es una puta mierda Le tengo que dar aquí ¿No? Entonces se me abre esta ventana Y dice selección Volumen Aluminio Inventario 49 Cantidad Se requieren 2 de 2 2 2 de 2 2 Se incluye a todos los materiales Subinistrados a la investigación Vale 8 de punto de experiencia Vale Ok Ah, porque Y se pone completado Completado, completado Vale O sea, es que te tienes que acostumbrar a esto Es complicado Modificación de óptica y láser Vale Le tengo que dar uno por uno Porque no le puedo dar todo a la vez Porque no le puedo dar todo a la vez Confirmar 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 Vale Y ya está Y ya he hecho todo Porque el resto necesito ingeniería de armas Ahora con los trajes Igual Modificación de casco Le doy a esto Confirmar Aceptar Cosmético Cosmético no tengo Modificadores Descubre cómo fabricar modificador El casco No me deja Polímero No me deja No me deja ¿Por qué no me deja? Cantidad 1 me dice aquí Necesito 2 Ah, vale Que no tengo polímero Y no tengo cosmético Vale, ¿y cómo se hacen los polímeros? Construcción 1 Vale Cable de no sé qué Vale Lo puedo hacer Este me dice que no puedo Porque tengo 1 Y en el inventario 2 ¿No? O si puedo Ah, sí que puedo Sí que puedo Vale Tenía el inventario 1 Y en la nave 2 Vale Me faltan selladores Ok Construcción 2 Ok Pues ya tengo construcción 2 O sea, ya tengo construcción 1 Perdón, ya puedo sacar construcción 2 Pero necesito ingeniería de puestos Vale Decoración Robots Robots Esto es para que hagan cosas Luego esto es para comida Cocina de la vieja tierra Tal, tal, tal Y esto es Mejoras de rendimiento Y tratamientos médicos Voy a por ejemplo A poner los robotes No sé para qué sirve Ah, pero no tengo No tengo para hacer esto Y estas dos sí Pero no tengo que hablar en gravidez Vale Pues Habría que Tenemos que subir una ingeniería ¿Vale? Buenas noches Paco ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Estamos Estamos echando un ratillo aquí Con el Con el Con el Starfield A lanzar un chispín Porque también es que es verdad Que al principio Como esto Todo bastante más Por cierto ¿Dónde está el inventario De la nave, tío? O sea Esta es la escotilla ¿Pero dónde está el inventario De la nave? Me falta el inventario De la nave Me dijiste que estaba por aquí Ah, esto es la bodega Es verdad Cargo hold O sea Es una pantallita Que está aquí en el lado, tío ¿No es un poco confuso? O sea ¿Cómo llegas a verlo? ¿Por casualidad? O Si te pones esto Pues brilla Cuando pasas por encima Pues brilla Pero también brilla Una puta taza Es que yo qué sé, tío ¿Y esto qué es? Locker Taquilla El astrónomo erudito He cogido el astrónomo erudito ¿Eso qué es? No me digas que eso era Una cosa que había aquí Objeto El astrónomo erudito El astrónomo erudito Cuando escuché el astrónomo erudito Las palabras de la cifra Aunque la única estrofa Aunque la única estrofa El astrónomo erudito De Walt Whitman Engloba la perfección En el escenso del autor Por el excesivo análisis científico De la belleza y naturaleza Ok Lore Sí Vale, aquí está Aquí está esto ¿No? Vale, puedo transferir Todas las cosas que he ido pillando ¿Verdad? Que todas estas cosas pesan A ver Inventario Le doy a la Q Y este es mi inventario Me meto aquí En No, en varios era No No Es en recursos Y le tengo que dar Transferir todo Guardar todos los recursos A la T Porque todo esto pesa poquito Pero va pesando ¿Vale? A la T Ahí estamos Vale, ya llevo menos peso ¿No? Me acabo de librar de bastante peso Sí, ahora peso 56 Joder, que peso poco Vale Pues nada Gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Ya hemos estado un par de horitas Ahí echando el ratillo Yo creo que ya Más que suficiente para Para echarle otro ratito a esto No sé si mañana domingo Le echaré también Ahora lo hablaremos Con la gente del directo A la gente de YouTube Le mando un besote Y nos vemos en el próximo capítulo Chao ¡NATI!